Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mecky Muñoz. Pues nada, bienvenidos, con muchas ganas de tener otro capítulo más, encima con un invitado especial que Mario y yo conocemos y seguro que tiene una historia que os va a encantar y lo que os decimos siempre, a tope con este 2024, tenemos muchas ganas y nada, que sigáis apoyándonos y animándonos como siempre hacéis. Nada, agradeceros todo y recordaros, estad suscritos, que no cuesta nada y a nosotros nos ayudáis bastante, que hay muchos que no lo estáis, ¿vale? Así es. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos con nosotros a un jugador de Albacete, Álvaro Rodríguez, bienvenido y espero que pades un buen rato con nosotros y te guste. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, a Álvaro le conocemos, yo le conozco de Alcorcón de hace muchísimos años y cuando empezamos era una de las personas que decía, tiene que venir Álvaro, tiene que venir seguro y tal. Sí, sí, o sea, estaba en la lista, en la lista original. Que al final también ha sido un crack del fútbol madrileño, que ha pasado por mucho fútbol madrileño, entonces le conocemos bien y bueno, ver que ahora le está yendo tan bien, pues esa mayoría de mí no nos gusta mucho. A eso queríamos que viniese. Nos alegramos por la mayoría, pero hay personas que en especial nos alegramos más. Es verdad, hay que tener un poco de favoritismo, eso es. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos cómo empezó todo, de dónde vienes, tus orígenes. Bueno, pues nada, yo soy de Fuenlabrada, he vivido ahí toda la vida y bueno, es ahí donde tengo mi casa, mi familia y ahí empecé. Cuando tenía dos o tres añitos, mi madre ya me cuenta que yo tengo un cole justo en la ventana de mi casa y dice que yo siempre me ponía en la ventana y veía a los niños entrenando del equipo del cole y que le decía que bajara, que bajara, pero yo todavía era pequeño, no tenía edad. Y ya, bueno, al final, con el tiempo me hice muy pesado y al final acabo cediendo y me bajó ahí, que no tenía ni edad todavía para estar en el equipo del cole, pero bueno, me dejaron entrenar, no podía jugar, pero me dejaron entrenar. Poco a poco, pues nada, cuando cumplí la edad empecé con Fútbol Sala, creo que un poco como todos. Fútbol Sala, cuando hace esa edad de Fútbol 7, pues empecé en el Fútbol 7, que empecé en el Atlético Hispanidad, que es el equipo en el que he jugado, es un equipo de barrio, el equipo de barrio, la camiseta que más cariño le tengo. Atlético Hispanidad, ¿sigue un ántimo? Creo que no, creo que no, porque ya no veo partidos por allí, pero creo que no, creo que no, ya hace años que me parece que ya nos siguen, pero me encantaría, o sea, me encantaría porque es un equipo al que le tengo mucho cariño y además tengo la camiseta y la guardo con muchísimo cariño. Yo creo que esos primeros equipos de todos los que hemos jugado al fútbol, los que jugamos, los guardas con... es más especial, ¿no? Sí, sí, la roceña, ¿eh? Nosotros teníamos la roceña, que era una naranja mecánica y es como que te entra el gusarillo y es como la camiseta más especial. Nosotros íbamos como Brasil, camiseta amarilla, pantalón verde, sí, sí. Encima ser más cantosa mejor. Muy guay, muy guay, había piqué ahí con los equipos del barrio, los equipos del barrio, y muy guay. Ahí estuve, bueno, pues hasta... estuve hasta infantil de segundo, que bueno, pues yo creo que más o menos lo estaba haciendo bien y tuve la oportunidad de ir a un equipo, a otro equipo de Fuenlabrada, el Lugo de Fuenlabrada, que este sí le conoceréis, que de aquellas era un equipo que tenía todas las categorías de niños, las tenía pues en las mejores categorías. Y ahí voy a infantil de segundo, voy al Lugo. Y estoy infantil de segundo y cadete de primero. Y es verdad que era muy diferente, porque ya se entrenaba de otra manera. Yo entrenaba, bueno, me entrenaba mi padre en la hispanidad. Y pues imagínate, el partido, tal, y es verdad que eso era otra cosa. Pues había que tener ciertas nociones, no solo de jugar y divertirte, sino que también era un poco táctico y de competir. Pasaste de jugar con equipos de barrio a jugar de repente contra el Madrid, contra el Atleti, que para mí eso ya era increíble. Y nada, pues allí estuve dos años, pero la experiencia la verdad que no fue muy buena, por esto que te cuento, yo no estaba acostumbrado a eso, la experiencia no fue muy buena. Y volví a jugar en mi barrio, en otro equipo, pero en mi barrio un año solo. Y ahí es cuando, bueno, en cadete de segundo, no, juvenil ya de primero, me voy a Moraleja en medio. Un amigo mío se va para allá, me voy a Moraleja en medio a jugar la etapa de juvenil. Y empiezo en el juvenil C, tercera regional, la más baja. Segundo año ya paso directamente a la que estaba en preferente de juveniles. Siendo juvenil de segundo, jugué preferente. Ascendimos a autonómica y mi juvenil de tercer año jugué a autonómica. Ha sido lo más alto que he jugado en etapa formativa. ¿Qué? Jugué en la autonómica. O sea, no he tocado Nacional, no he tocado Visión de Honor, vamos, pero no solo no tocarla ni de cerca, ni de cerca, pero he jugado a autonómica para salvarme. O sea, nada, nada. Es que, y estamos hablando de un jugador de segunda división, ¿eh? Sí. Y, pues, bueno, que puede ser jugador de primera, seguro. Sí, y que lo que hablamos siempre es que, mira, en juveniles... Sí, y lo que hablamos es que no tienes que estar en una cantera por el hecho de... Pero es que no en una cantera, ni jugando en la máxima categoría de juvenil. Sí, sí que es verdad que yo eso es una cosa que sí que veo de diferencia, que prácticamente el 95% de los compañeros con los que coincido en fútbol profesional, todos han estado en alguna cantera. Hay algunos que han estado en la del Madrid y otros que han estado en la del Oviedo o en la de que a lo mejor no sean tan, tan, tan importantes o tan reconocidas, pero todos han estado en una cantera que al final te forman de otra manera. Yo la verdad que eso no lo he... Eso no lo he vivido. Pero bueno, cuando termino la etapa juvenil, me quedo en el primer equipo del Moraleja, que he jugado en primera regional. Mola todo esto. Tú juegas de lateral. Sí. Durante esa etapa juvenil, bueno, ¿todas las etapas siempre has sido... No, yo delantero-centro... Vale, vale. Yo no sabía. Sí, sí. Delantero-centro. A ver, es que es verdad que el físico me ha cambiado mucho, me ha cambiado mucho, pero yo hasta los 21, una cosa así, yo igual pesaba 15 kilos menos de lo que peso ahora y medía también 15 centímetros menos o 10 centímetros menos. Tuve fotos mías de... Cuando ya llegué al Corcón, ya me estaba, ya estaba, ya la empecé a meter gimnasio, me cuidaba más, pero mi primera y mi segundo año de tercera, o sea, de tercera, yo era muy delgado, tío, muy, muy delgado. Sí, sí. De hecho, bueno, pues eso, yo llego a mi primer año senior, lo juego en primera regional, la Moraleja en medio, de delantero. Delantero, extremo, pero vamos, arriba. Y nada, ese año estoy bien, es verdad que entrenaba con él, el Moraleja hacía como de equipo filial del Inter de Madrid, que de aquellas jugaba Moraleja, el Inter de Madrid, en tercera. Y bueno, yo sí que entrenaba con ellos a veces, pero nada, no jugaba nunca con el Inter, no iba ni siquiera con Boga, y yo jugaba con el equipo de primera regional. Y ahí tenía un entrenador que era Juan Luis Mora, que es verdad que, bueno, me inculcó un poco que, hostia, que tenía condiciones, que tal, le tengo mucho cariño, seguimos manteniendo una muy buena relación a día de hoy. Y yo me lo creí, y yo, a pesar de que estaba en primera regional, yo tenía mis trabajos, ya no estudiaba, por error grande, pero bueno, ya no estudiaba. Y yo tenía mis trabajos, hacía muchas cosas, y bueno, pues iba a entrenar por las tardes, y me lo tomaba muy en serio. Y es verdad que hice una segunda vuelta muy, muy buena, que la verdad que metí un porrón de goles, delantero. Metí un porrón de goles, y bueno, cuando acaba la temporada, ese año jugábamos contra el Parla B, el Parla B ascendió a preferente, y bueno, me llaman para firmar en el Parla B, para irme al Parla B, ni siquiera al tercera, al Parla B preferente. Y bueno, cuando yo voy a firmar y tal, pues me dicen que puedo hacer la pretemporada con el primer equipo, y tengo la suerte de que haciendo la pretemporada con el primer equipo, pues Miguel Ángel, que era el entrenador, Miguel Ángel Muñoz, que ha jugado en el Leganés y tal, extremo izquierdo, zurdo muy bueno, nada, pues haciendo la pretemporada con ellos, de extremo, delantero, haciendo la pretemporada con ellos, bueno, que me dice que me iba a quedar en el primer equipo, en tercera, yo flipando, o sea, yo flipando, yo veía hombres, yo veía gente que ganaba pasta jugando al fútbol, ¿sabes? Y yo estaba acostumbrado a pagar, yo en primera regional pagaba la ropa, tío. Entonces, nada, irme a un equipo de tercera división y tal, pues fíjate. Y nada, no lo tenía todavía claro, pero es verdad que me parece que fue el último partido pretemporada, se lesiona el chico que juega lateral derecho y en tercera, muchas plantillas no tienen dos laterales derechos. Y entonces jugando, y estábamos jugando contra las rozas, me acuerdo, estábamos jugando contra las rozas en las rozas, un partido amistoso de pretemporada, y se lesiona el lateral derecho y me dice, pues acaba tú el partido lateral derecho. Al final el chico tuvo una lesión grave y empecé la temporada de lateral derecho, titular, un desastre, un desastre absoluto, yo para arriba pues tiraba mucho, pero además yo era delantero extremo de, te diría perrete, de los de defender un poco con la mirada, ¿sabes? ¿Quién lo diría a día de hoy? O sea, bueno, voluntarioso va a presionar y eso, pero nada, o sea, yo del centro del campo para abajo no pasaba. Y de repente te ponen de lateral contra, hostia, te están encarando tíos que sí, que parece que tercera tal, pero en tercera hay mucho nivel, en tercera hay mucho nivel también. Y nada, pues empecé a jugar, a jugar, a jugar, cada vez que me regateaban todo el rato y me sacaron, no sé si fueron 14 amarillas o 17, yo tenía que hacer muchas faltas porque no podía parar a nadie, no sabía defender, pero bueno, poco a poco, poco a poco, pues fui entrando bien y al final de ese año incluso fui a la selección de Madrid, jugué el campeonato este de, ¿cómo se llama? De europeo, de, ¿cómo se llama? Territorial, sí, sí. O sea, no fuimos a ningún sitio, fuimos a Galicia a jugar el torneo y fui incluso a la selección de Madrid, la te da el derecho, o sea, de repente me encontraron la posición ahí. Y... Jo, a ver, a ver, lo vendes como que se te iba todo el mundo o quedas en coladero y vas a la selección de Madrid, o sea, vamos a ver, tenías que ser un lateral potente, tío. Lo que yo recuerdo era pasarlo mal, recuerdo pasarlo mal, o sea, no sé si lo estaba haciendo mal, pero yo recuerdo pasarlo mal, pero sobre todo a nivel táctico. A lo mejor no estabas tan seguro. Eso es, eso es. Pero, aunque no tuviese seguridad, tu rendimiento te sigue. Bueno, vamos a ver, para ir a la selección de Madrid, en tercera división, a nivel, ¿eh? Me acuerdo que fui, bueno, fui a esa selección, fui con un compañero de tuyo y a la tela de derecho, con Saúl. Sí, de hecho me lo dijo, me lo dijo. Me lo dijo cuando sabía que iba a venir, me dijo, y uh, estuve con él. Sí, 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 dormimos juntos en la concentración aquella, sí, sí. De hecho, creo que jugamos un par de partidos el de lateral y yo de extremo en aquella, en aquella, en el campeonato. Y bien, bien, con Saúl, muy bien. Un crack. Y nada, pues acaba la temporada y bueno, pues al final acaba haciéndolo bien, pero yo me acuerdo, primeros partidos de la tela de derecho, la prota, salía fuera de banda y yo no me acordaba que tenía que sacar yo. Claro, esto era como... Y tú, ¡ah, no! No lo notaba nadie, pero yo me acuerdo de salir fuera y como decir, ah, que me toque, que el lateral derecho saca, ¿sabes? Y los primeros saques de banda que te fueron. No, bien, bien, al final. A la tráquea. Tengo los brazos largos de sacar de banda lo peor del fútbol, eso lo tengo clarísimo, sacar de banda lo peor del fútbol. Pero bueno, pues nada, fui ahí y tal, hice buena temporada, la verdad, y aunque en aquella época ya no tenía gente ni nada de esto, y al final renuevo en Parla. Me acuerdo que me daban 200 euros, me parece, 250 euros y para mí era increíble porque, tío, estaba empezando a ganar algo de dinero, joder, con el fútbol, era increíble, tío. Y nada, jugué la segunda temporada en Parla, ya un poco más sentado, con otro peso en el equipo. Estamos hablando... ¿Siendo sub-23? ¿Segundo año era? Sí, era mi ter... Tercer año sub-23, ¿era? Tercer año sub-23. ¿El que empiezas en la segunda temporada de Parla, dices? Sí. ¿Y no te he firmado un filial...? No me he firmado un filial, no. ¿De tercera...? Bueno, pero al final... Siendo la tercera sección... Ya, con la sección madrileña, ya. Sí, a ver, yo creo que si me hubiese pillado en otra época o quizá habiendo salido de cantera... Es que yo no me conocía a nadie, es que no me conocía a nadie. Sí, sí, total, total. No me conocía a nadie, quiero decir, ni de ninguna cantera, ni de juveniles, a mí no me había visto a nadie nunca jugar. Pero digo, un movimiento, un acercamiento, algo... Sí, puede que hubiera alguna cosa, pero yo sinceramente no lo recuerdo, no lo recuerdo, yo estaba muy fuera de todo aquello, y al final renové en Parla. Y nada, jugué la segunda temporada, la verdad que muy bien, la segunda temporada, con otro, ya te digo, con otro peso, y ahí yo sí que me di cuenta que dije, hostia, soy todavía joven, es tercer año de sub-23, me iba a quedar uno de sub-23, me iba a quedar el último, que fue el que jugó en la Corcor, y yo ya sí que dije, hostia, esto es lo que tengo que hacer, tengo que intentar salir a un filial, aunque sea, tal, no sé qué, o a un equipo de segunda vez, y lo hago bien, tal. La verdad que hice buen año otra vez, hice buena temporada, los dos años jugué todos los partidos. Todo, lateral ya, ¿no? Sí, lateral, ya, nada, nada, lateral. Tú ya dijiste, ya soy lateral. Lateral, ya entendiendo mi posición, dándome cuenta de que era un lateral con vocación ofensiva, porque si no, tal, pero bien, bien, la verdad que cómodo en mi posición, y me gustaba, me gustaba ser lateral. ¿Te gustaba? Me gustaba ser lateral. ¿Decuede jugar en Parla? El resto de campos te parece... Sí, sí. Parla me vino muy bien, Parla me vino muy bien, porque las carencias técnicas que tenían en aquella época, bueno, que sigo teniendo, pero las que tenía en aquella época, pues le echan la culpa al campo, ¿sabes? Le echan la culpa al campo, y luego era muy grande. Parla es un campo muy grande de inversiones, tú a jugar en Parla, tú lo sabes. Y a mí eso me venía muy bien, a mí para correr allí, me venía muy bien. Qué mítico. A lo mejor tenías que saltar algún bache. Sí, bueno, tú lo sabes, la grada de los banquillos al fondo en el córner, o ahí, vamos, ha habido caídas de boca. Hay cuesta abajo, ¿no? Hay un poco de cuesta. Hay un bache, tío. Hay que poner primera marcha o segunda para subir la cuesta. Sí, sí, hay un bache, tío. Pero es mítico ese campo, tío. Sí, sí, mola mucho. Está guapísimo. Mola mucho. Los Prados mola mucho. Lo han dejado bonito, ahora veo fotos y lo han dejado bonito, lo pintado. Ojalá que el Parla tire para arriba, ahí me gustaría ver. Yo tengo muchísimo cariño al Parla, pero muchísimo cariño. Además, ver la afición que tiene y es como, dices, joder. Además, yo hice un poco de arraigo allí porque el segundo año yo entrenaba niños también en la cantera y entonces, bueno, pues los niños que yo entrenaba ahora se están haciendo ya mayores. Ya les veo por Instagram a veces que conducen los tíos y bueno, ya tengo arraigo ahí al Parla. Y bien, bien, muy bien. Y nada, pues termina la temporada y es verdad que yo ahí sí que recuerdo, no recuerdo exactamente cómo fue todo porque ya te digo que no tenía gente, pero me ayudaron. Me ayudaban algunas personas y sí que recuerdo poder, pues que tuve alguna oferta de algún filial y al final elijo Alcorcón porque yo mire, creo que esto lo ha dicho alguien aquí que lo he escuchado, que al final tú miras en Madrid, en los filiales, quién debutaba en el primer equipo y la verdad en Alcorcón siempre debutaba, todos los años debutaban un par o tres de jugadores debutaban. Claro, tú el año que vas, ese año, con Bordalás. No, yo voy con, ¿empieza contra? No, no, el año anterior. Ah, el año anterior. El año anterior debutaron dos o tres, yo creo. Yo no me acuerdo ver quién debutaba, pero sí me acuerdo mirar y ver que debutaba, que todos los años debutaban un par o tres. Y en los otros filiales quizá no tanto y de entonces decía Alcorcón. Yo creo que vi Pastrana, un saludo para Pastrana, Rico, Rico que se ha lesionado hace poco, un saludo para Rico, de Lillesca. Y Joao se llamaba, debutaron y claro, es lo que tú dices, joder, han debutado tres. Igual es el sitio. Me lo van a vender, y me lo van a vender como tal también los de Alcorcón. Sí, sí, claro, pero eso te lo venden en todos los filiales. Sí, pero no es lo mismo que, mira, mira. Tener pruebas, sí, sí. No sé quién lo dijo, tío. Ha dicho lo de este, estaba pensando que lo dijo alguien hace poco, además. ¿Jesús? ¿Jesús? Ah, Jesús. Sí, sí, sí. Vale, ya decía yo. Pues sí, sí, pues nada, decidí Alcorcón y al final es verdad que me dijeron pretemporada con el primer equipo, tal, no sé qué, que eso para mí, imagínate. Ya lo he dicho antes, pero para mí cuando yo jugaba en tercera, era la Champions. O sea, yo salía escuchando el himno del Parla y era la Champions, te lo juro. Claro, me firman Alcorcón y de repente llegas al vestuario y lo que te digo, yo sentía que, joder, este viene del Madrid, este viene del Atleti, este no sé qué, este no sé cuánto. Yo vengo del Parla y antes de equipos que no conocía a nadie y era como que, uf, me tengo que poner. Y ahí fue cuando la verdad que empecé a entrenar por las mañanas y ahí fue cuando me di cuenta de, hostia, que tengo la posibilidad, lo tengo ahí, ¿sabes? El primer equipo está entrenando a 50 metros, lo tengo ahí. Y empecé a darle mucha macera, mucha macera, entrenando por las mañanas y trabajando mucho más, comiendo mucho mejor, cuidándome mucho más y la verdad que ahí fue cuando yo noté un salto de nivel muy grande porque el físico me cambió. El físico me cambió y la verdad que tuve un cuerpo agradecido porque en unos meses dándole fuerte lo noté mucho, pero lo noté mucho en el campo, en el rendimiento. O sea, de repente ganar duelo, saltar de cabeza y ser ganador, poder repetir muchos más esfuerzos, eso era… y aparte es necesario. O sea, para entrenar con el primer equipo, tuve la suerte de entrenar con el primer equipo prácticamente todo el año y era necesario. O sea, es que si no te pasaban por encima. Es que es una pasada, ¿eh? Pero ese verano, tú llegaste bien físicamente. Sí, sí, llegué bien. Pero ese año en Parla, tú decías que no estabas todavía en ese punto. No, que va, que va, no, 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 estabas lejos. Y entonces, ¿durante ese verano es cuando te machacas o un poco antes…? Eso, ese verano… ¿Tienes algún plan especial con alguien o simplemente se junta todo, ¿no? Y ir al gimnasio, empezar a meterle… ¿Sabes qué pasa? O sea, que cuando al cuerpo tú no le has dado nunca nada, en cuanto le empiezas a dar a algo, siempre es bueno. Seguramente lo pude hacer mucho mejor, pero bueno… Es que te pillo también una época, también que el cuerpo… Sí. Una época de cambio que… O sea, que es acorde. O sea, que ese cambio físico se puede dar en esos años, ¿sabes? Cuando tienes… Es que es ahí 22 años. Tenía 22. 22 hacía… Sí, bueno, cuando empezaba la temporada hacía 22. Es que Álvaro mira una pesa y ya muscula. Como a tomar otra hora. Como yo. Por desgracia no es para tanto, no es para tanto. También como y hago ya el efecto contrario, pero sí, sí. Y eso también imagino que el tema de verte tú también físicamente bien, eso te lo daba mucho también entrenar con el primer equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sea el coger ese ritmo, el decir, es que aquí o voy y vas como esta gente o si no, no puedes. Además es que yo veía que… Claro, cuando yo iba con el primer equipo en la pretemporada, yo veía que ellos pasaban un ratito antes de por el gimnasio y entonces a entrenar y pasaban un rato después de entrenar algunos. Siempre hay en todos los equipos ahí que más y que menos y hay algunos que no lo pisan. Pero yo lo veía y decía, hostia, claro, es que esto es así, esto es así. Entonces yo luego con el filial, cuando no entrenaba con el primer equipo, yo lo hacía todos los días, todos los días antes y después. Esto como todo, hay días que vas y lo coges con ganas y te machacas y hay días que estás ahí. Pero bueno, yo siempre digo que colocando las pesas también te pones fuerte. Es así. ¿Algo haces? Sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, trabajar más, es verdad que cuidar más en el fisio, la alimentación, el descanso, mucho más. Digamos que tu cabeza hizo un poco ahí el chiste de creerte, decir, joder, va. Sí, sí, voy en serio, o sea, que yo es verdad que creo que la gran virtud que tuve los años anteriores era de que yo lo pensaba, o sea, yo lo pensaba, lo que pasa que me di cuenta de que tenía que hacer más, o sea, yo estaba en Primera Regional y lo que te digo de este entrenador, yo estaba muy lejos, pero muy lejos es muy lejos, pero yo entrenaba como si fuese a tener la oportunidad. O sea, tu cabeza cuando estabas en Primera Regional decía... Yo quería ser futbolista. Sí, ¿no? Yo quería ser futbolista. Yo cuando estaba en Moraleja veía al equipo de tercero, al Inter de Madrid y yo quería llegar ahí. Cuando estaba en el Parla veía lo siguiente y quería estar ahí. Y cuando estaba en el Corcón veía lo siguiente y quería estar ahí. Pero tú querías ser, claro, ¿cuál era la visión que tú tenías de futbolista? Porque a lo mejor tu visión de futbolista era jugar en segunda B. Sí, sí, bueno, en segunda B ese me quedaba grandísimo. O sea, yo lo veía... Claro, ¿cuál era el... no el tope, sino la mira, ¿no? La cima de ese sueño o de ese pensamiento. Para mí ser futbolista es jugar en un campo en el que hay gente, en el que va gente a ver el partido, en el que va gente a ver el fútbol. Ese ha sido mi sueño siempre cuando era niño. Nunca he soñado jugar en el Bernabéu, jugar en el Madrid, jugar... Yo soñaba... Suena un poco tópico, pero yo soñaba un campo de fútbol, mucha gente, ¿sabes? Era eso lo que yo tenía como ser futbolista. Y pues yo veía... Yo iba a ver al Inter de Madrid en tercera y ahí iba mucha gente, vamos, mucha gente. Iban 500 personas y yo decía, hostia, yo quiero esto. Pues yo peleaba por eso, yo peleaba por eso. Y nada, pues eso, voy al Corcón, pretemporada con el primer equipo. Y es verdad que yo quería trabajar, quería todo esto, pero es verdad que en mi cabeza no estaba para eso. O sea, no lo aproveché. Esas oportunidades que tuve de pretemporada con el primer equipo, de estar ahí, no lo aproveché. Además, yo creo que, bueno... ¿Por qué no lo aprovechaste? ¿Por qué dices? Mentalmente. ¿Estabas...? Estaba cagado. Estaba cagado. Sí, estaba cagado. O sea... ¿Ibas a no fallar o qué? No, no, pero estaba nervioso, estaba nervioso, estaba nervioso. No atinaba. A ver, tampoco he sido yo nunca un erudito técnico, pero no atinaba, no estaba bien. Incluso me ahorraba cosas, no sé, no te sé decir exactamente en qué, pero yo tengo la sensación, tengo el recuerdo de que aquello no lo aproveché, no lo aproveché. O sea, estabas agarrotado, ¿no?, en los entrenamientos. Sí, sí, nervioso. Estaba nervioso, tío. Estaba nervioso. Pero entrenando todo el año, me resulta raro. Entiendo que al principio, pretemporada, pero tú hiciste pretemporada... Jugué amistosos. Durante todo el año, amistosos, la copa... Jugué de los amistosos de pretemporada. Y aún así, no encontraste ningún punto en el que dices, como estoy, ¿no? Es que eso era muy diferente, muy diferente a lo que yo había vivido. Eso era otra cosa, tío. Eso era otra cosa. Eso era otra cosa de verdad. O sea, tú los ves por la tele a veces, ahora, viendo el fútbol en el sofá, de barra de bar, no sé qué, y dices, tía, ese es lento. Ya, ya, métete ahí. Métete ahí. Que no es lento. Que no es lento. Y yo, bueno, yo soy rápido, tal. Y veías a uno y decías tal. Te pones a entrenar con él y te quitas las pegatinas, tío. Te quitas las pegatinas. No fallan controles, no fallan pases. Estás acostumbrado a ganar duelos y tienes que ir a full. Yo me acordaba que, joder, yo era lateral. Y yo me acuerdo que los laterales del primer equipo del Corcón, tío, tapaban todos los centros. Te ponían a entrenar, a centrar. Y yo no me salía un centro. Todos me los tapaban. Y yo decía, hostia, es que esto se entrena. O sea, sacan una pierna, sacan con la otra. Te fijabas en cosas de que yo robaba la pelota, pues, tal. Y ves que no, es que meten el pie izquierdo, meten el pie derecho. Te fijas en que hay más cosas. Y nada, pues, yo como me veía muy lejos y no lo supe gestionar. También era buena plantilla ese año. Sí, era buena plantilla. Del primer equipo. Era buena plantilla, era buena plantilla. Es verdad que no hicieron el año que yo creo que el equipo que tenían, porque al final se acabaron salvando muy tarde, con Julio Velázquez. Estuvieron tres camiones de entrenadores o dos, no me acuerdo. Estuvo contra, estuvo Julio Velázquez en el primer equipo. Acabó Julio Velázquez y no me acuerdo si estuvo otro. ¿Qué laterales había ahí? Estaba Fede Vega y Nelson, el que estuvo en el Betis. Un buen... Nelson era un animal, era buenísimo. Y Fede muy competitivo también, argentino, muy competitivo. Y nada, pues eso, pero es verdad que luego con el filial, a mí sí que me sirvió de mucho entrenar con el primer equipo todo el año. Hice una temporada que yo sí que recuerdo decir, hostia, el ritmo de tercera ahora sí lo tengo por debajo. O sea, yo me veía en un ritmo muy superior. Me ayudaba mucho lo del primer equipo, me ayudaba mucho. Pero por suerte no, yo tenía mucha motivación, mucha motivación. Era como que cada partido del filial lo está viendo el del primer equipo, tal, no sé qué. Tuvo una época a mitad de temporada como que dejé de ir con el primer equipo, dejé de ir. Y luego de repente cuando viene Julio Velázquez vuelvo a empezar a ir. Y es cuando empezamos a bajar con el primer equipo, Jorge Cuenca. Jorge Cuenca, que subía con nosotros del juvenil y fue jugar con el filial dos partidos y con el primer equipo de repente ya no volvió a bajar. O sea, Jorge Cuenca, el año que estás tú en el filial estaba en el juvenil. El año que estamos los dos. Pasó tres días por el filial. Sí, sí. O sea, con vosotros no jugó. No. Sí, jugó un par de partidos y metió un gol, me acuerdo. Metió un gol, creo. Es que ese año yo estaba fuera también. Sí. Tú estuviste primera mitad de temporada en el Parla y luego viniste. Es que lo he mirado hoy, tío. Digo, ¿cuántos partidos coincidieron? Ese año fue de locos. Pero yo estaba, porque me hacían entrenar con ellos, y Jorge entrenaba, que entrenó tres o cuatro semanas, jugó tres o cuatro partidos y para arriba. Y el primer equipo, sí, sí. Y es que ese mismo año creo que es lo de… sale a Barça. Sí, sale a Barça. ¿Sabes qué pasa? Que empezamos a entrenar, a Julio quería jugar con cinco. Vino y quería jugar con cinco. Entonces me subí a mí también para hacer doble lateral o lo que sea por el otro lado, porque jugaba con cinco, doble lateral. Y Jorge Cuenca, central zurdo. Y encima en aquella época, pues los centrales que teníamos, Meji, yo creo que se lesionaba. Meji estaría lesionado. Estaría lesionado. Estefan, ¿no? Y empezamos… Estefan, sí, estaba Octavio. Había gente. Y nada, empezó a subir Jorge. Y fue cuestión de dos semanas, de repente, un par de lesiones, pum, pum, en el primer equipo. Jorge Cuenca, central zurdo, con línea de tres, para adentro. Y con 17 años empezó a jugar en segunda. Y ahora… A ver, una extraña. No, 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 que tienes condiciones, pero que flipas, sí. Y es verdad que yo ahí sí que empecé a entrenar mucho mejor y sí que pensaba que, hostia, igual puedo tener la oportunidad. Pero coincidió que cuando jugaba con cinco ponía Iván Alejo de carrilero y ahí eran como que yo ya tenía que competir con tres. Era Nelson, Fede, Iván Alejo, que jugaba de carril también. Pero sí que me acuerdo que tuve, como anécdota, que sí que tuve una jornada, creo que fue, que yo tenía cuatro amarillas con el filial. Y en el primer equipo, no sé si, en el momento, Nelson estaba lesionado, esa temporada estuvo lesionado bastante tiempo. Fede, no sé si estaría sancionado o lo que sea, tenía que jugar Iván. Y yo, Iván, convocado. Me sacaron la quinta con el filial. Me sacaron la quinta y no puedes ir. Ah, si te sacan la quinta, no puedo buscar. Y yo me acuerdo, creo que ese partido, no sé si lo jugué hasta yo de capitán, con el primer equipo, o sea, con el filial del Alcorcón. Creo que fue en Alcovendas, contra el Alcovendas Sport. Y yo me acuerdo, antes de empezar el partido, ir al árbitro, que en este caso era una árbitro, y que le dije, oye, mira, quiero que sepas que tal, te prometo que tal, pero no me saques amarilla, no me saques amarilla, no me saques amarilla. Me sacaba amarilla la tía, una pura mano en el centro del campo. Sí, sí, me sacaba amarilla. ¿Le explicaste que puedes ir con primer equipo? Le dije, no me saques amarilla, que cumplo ciclo, no puedo cumplir ciclo, no sé qué, Y me sacaron amarilla. Y al final del partido no le dijiste nada. No, no recuerdo. Sí que recuerdo que cuando me sacó la amarilla, me dije, madre mía. Encima creo que fue una mano en el centro del campo, un control malo que me dan la mano y amarilla. Nada. Sí, sí, que a ver, que no quiere decir. Bueno, pero que ni siquiera sé si habría ido convocado, ni siquiera si se habría jugado, pero yo veía a Fede sancionado, Nelson tal, solo está Iván, y yo estaba entrenando con ellos, y yo de aquellas, yo ya sí estaba entrenando a un nivel bien. No digo que fuese tal, pero estaba entrenando competitivo. Y digo, bueno, pues igual tengo la suerte. Y es verdad que empecé a ir a algunas convocatorias, fui a Copa del Rey, fui ya a algunos partidos de Liga convocados, pero nunca tuve la suerte de debutar. Y bueno, pues acabo la temporada en el Corcón, yo la acabo bastante bien. Julio habla conmigo, Julio Bulesquez habla conmigo, a falta de cinco o seis semanas para acabar la Liga. Me dice que estoy muy bien, que tal, no sé qué, que voy a entrenar con ellos todo lo que queda, y que si se salvan pronto, porque estaban luchando por no defender, que si se salvan pronto, que me iba a dar la oportunidad. Se salvaran en la última jornada. Otra mala. Y nada, se alineaba todo para que no debutases ahí. Pero la verdad que lo recuerdo un año con mucho cariño, tío, de empezar el año muy inseguro de mí mismo, incluso con el filial, de hostia, a ver si te doy el nivel, de tal, yo me acuerdo, competía de puesto con David Herrera, que por cierto me lo encontré el otro día. ¿Ahí? ¿Eh? ¿De mi juego mío? Sí, 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 pues. ¿En mi quinta? Eso es. ¿Aquí todo? Y yo decía, tío, este tío viene del Madrid, capitán, no sé qué, yo le voy a correr, moverse el tío fuerte, tal, no sé qué. Claro, sería el año que salió del Madrid, yo creo, igual. Y yo de primeras, eso es, sí, sí, y yo de primeras como inseguro de hostia, mira con quién comparte, sí, es más joven que yo, pero el tío, claro, mucha experiencia, tal, no sé. Y empezar el año así, sin embargo, acabarlo con la sensación de ser líder del equipo, de, bueno, tú estabas en el equipo conmigo aquella temporada, y yo me recuerdo, bueno, al final era también el más veterano, eran mis últimos días de su 23, y nada, termina la temporada, me dicen en el Alcorcón, sí que me dicen en el Alcorcón, que como que no haga nada, que igual puedo tener la posibilidad de quedarme en el Alcorcón, porque iban a salir los dos, iban a salir Fede y Nelson, que igual puedo quedarme en el primer equipo, no sé qué, tal, de segundo lateral, que van a firmar a alguien contratado. Claro, porque ya terminaba su 23 y tú ahí ya filial… Ya nada, ya nada, ya nada. Era o primer equipo… Sí, además no tenía contrato, pero sí que, no es que me digan, te vamos a firmar, pero como no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué, y entonces yo después de ese año sí que, cuando termina la temporada, sí que tengo algunas llamadas a algunos equipos y entre ellos, por ejemplo, me llaman el Majadagonda, en segunda B, me llama Movilla, del Majadagonda, y yo le digo que no, que tengo que esperar al Alcorcón, que esto, que lo otro, tal, y en estas, yo veo que el Majadagonda ha firmado dos laterales, ¿vale? Esto se me ha quedado guardado para siempre, yo veo que el Majadagonda ha firmado dos laterales en el tiempo en el que yo le dije que no. Y el Alcorcón, a día, me lo invento, empezaba en 10 de julio la pretemporada, pues el 9 de julio me llaman, que no, que no cuentan conmigo. Pues nada, y de repente sin nada, yo haya dicho que no el Majadagonda en segunda B, tal, que además, joder, en Madrid, tal, te pones a ver dónde vas, dónde va, dónde vas, no sale nada, no sale nada, acaban en Alcobendas Sport, en tercera otra vez, que… y nada, bien, o sea, bien, porque encima, bueno, pues era la época en la que ya no pagaban tanto como aquel Alcobendas Sport, que tal, pero, joder, para ser tercera estaba muy bien. Y ahí que fui, y fui ahí a Alcobendas Sport, montábamos un coche ahí en Alcorcón, íbamos Nevado, Jorge González y yo a entrenar, y nada, la verdad que muy bien, hice media temporada muy buena, con Mateo García, entrenador, y me acuerdo que jugando un partido precisamente contra Alcorcón B, estaba movilla en la grada, yo lo vi después del partido, estaba movilla en la grada, yo marco gol contra Alcorcón, o sea, sí, contra Alcorcón B, y la verdad que hice muy buen partido, cuando acaba el partido, yo saliendo por la puerta, estaba movilla en la puerta, esperándome, y me dice como, pero tú, ¿qué haces aquí? Pues no me dijiste que Alcorcón, que tenías que esperar, que no sé qué, no sé cuánto, y digo que, digo sí, pero bueno, yo vi que firmaste dos laterales, no sé qué, no sé cuánto, y ella me dijo, mira, esto quédatelo para toda la vida, lo primero que tienes que hacer, cuando yo te llamo, es llamarme, tú me llamas y me dices, oye, que lo de Alcorcón no, y ya veré yo qué pasa, pero si yo hubiera sabido qué tal, te habría firmado, y de hecho, cuando en diciembre me firma, Palma Jadahonda, en diciembre me firma Palma Jadahonda, él estaba director deportivo y me firma Palma Jadahonda. Qué fenómeno, tío. Vaya crack, tío. Sí, sí, entonces nada, pues. Ya, tú con toda la inocencia de decir, bueno, pues ya está firmado dos, ya ni pa' qué lo voy a decir. Claro, yo en redes sociales veo que, bueno, veo que estaba Rubén Valverde, el lateral derecho, eso es. Rubén Valverde. Sí, sí, y firmaron, no me acuerdo cómo se llamaba ese chico, no me acuerdo, firmaron otro lateral derecho, no llegué a compartir con él, y yo dije, pues ya está, ya no hay sitio, yo no, no pasa nada, lógico, yo he dicho que no puedo, que tengo que esperar a firmar otros laterales. Buena lección. Como consejo, hombre. Yo sí. Hombre, tampoco se ha escalado de decir, oye, Mozilla, que al final sí, mañana firmamos a las nueve, nueve y media, estoy allí. Sí, pero es verdad que no me habría costado nada decir, oye, que lo de la Corcona al final nada, para que lo sepas, y bueno, pues a lo mejor ya lo habría sabido, y me dijo, ¿cómo qué haces aquí? Y al final, mira, luego, pues nada, se empezó a mover la cosa, él a lo mejor vio la oportunidad, quizá buscaban reforzar esa posición en el Majadahonda para el mercado de invierno, el Majadahonda que estaba líder de la liga, y nada, contactaron conmigo, se pusieron de acuerdo entre Majadahonda y Alcobendas Sport, y firmé allí en diciembre. Buen salto, ¿eh? Buen salto, a segunda B, y encima yo me acuerdo de cuando ya más o menos lo tenía hecho, ir a ver al Majadahonda, y de repente decir, hostia, pues se iban primeros, o bueno, si iban primeros, yo creo, hostia, se iban primeros. Y el día que firmó con el Majadahonda, jugaban Majadahonda, Madrid-Castilla, y yo voy a verlo, ¿Madrid-Castilla? Sí, Madrid-Castilla. Y yo voy a verlo al campo, el campo encharcado, que no se podía, o sea, ese partido, a lo que yo estaba acostumbrado en tercera, era pum, 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 y de repente voy a verlos, y el Majadahonda con el campo que no rodaba la pelota, pum, va, para acá, no levantaban la pelota, Óscar Valentín y tal, Vicente de Central, Andújar, no sé qué, de frutos por allí corriendo, increíble, le dieron un solo que no vayas, y yo dije, hostia, vaya equipo. Sí que es verdad que yo tengo cierta mala suerte, porque cuando yo ya se decide que voy a firmar, a mí, o sea, bueno, de hecho ya lo tenía hecho, ya lo tenía yo creo firmado, me queda un partido con el Alcobendas Sport, y es como, lo juego, no lo juego, tal, estaba todo ya hablado para irme, sí, sí, juégalo, pues jugando ese partido, el último partido con el Alcobendas Sport antes de tal, me rompo el Ligio, contra el Leganet me rompo el Ligio, me dio 35, me rompo el Ligio, además yo estaba hipermotivado de hostia la oportunidad, ya no sé qué, ya estaba haciendo muy buen partido, y me rompí el Ligio. Aún así me firman, me firman dos temporadas y media, o sea, esa media y dos más. O sea, te firman lesionado. Sí, sí, me firman lesionado. Tío, apuesta buena, eh, joder. Es verdad que, pues, Simovilla me estaba siguiendo y tal. No, pero que es curioso, además, yendo primeros, tío, van primeros, un equipo de segunda B y te fijas. Firmas en tercera. Firmas a un jugador de tercera, eso es porque le tenías que gustar mucho. Sí, sí, sí. Porque si no, ¿para qué va a mover algo? Es verdad que yo era muy perfil de lo que yo creo que en aquella buscaba Iriondo para el carril. Yo tenía mucha llegada, le podía dar todo, y en ese equipo los carrileros jugaban de delanteros, tío. Llegaban ahí arriba todo el rato, entonces yo creo que a lo mejor les encajaba mucho. Y me firmaban dos años y medio, tío, me firmaban dos años y medio lesionado. Pero bueno, la verdad que habla conmigo Iriondo cuando firmo allí lesionado, tú estás tranquilo, si tienes pa' un mes y medio tú recupérate bien, que yo he visto lo que puedes hacer y a mí me gusta mucho lo que nos puedes dar, no sé qué. Así que recupérate bien. Pues yo hice caso, tenía pa' un mes y medio o una cosa así, al final estuve casi dos meses para volver, entrenando con el equipo. Cuando empiezo a entrenar con el equipo, de repente en el Majadona no se puede levantar la pelota, esto ya lo han contado, que no se puede levantar la pelota. Pero nada, que lo para, ¿no? Que si se te levanta el control a la rodilla, balón para otro equipo y haces figuras de pase que parecen un poco infantiles, no sé cómo decirte, parecen un poco que, pero ¿cómo estamos haciendo esto, un equipo que tal? Pero es que va la pelota, que eso no es infantil, eso es para mayores de 18. O sea, no veas cómo va la bola. Y dobles áreas que normalmente mucho duelo, mucho tal, no se puede levantar la pelota nada más que para tirar, es una pasada, como entrenaban. Y yo, al final, técnicamente, pues también por la formación que he tenido, pues yo tenía lagunas, yo tenía lagunas y me costó, me costó mucho. Incluso te costó más que a lo mejor con el Corcor en segunda. Porque al ser tan estricto en ese tema de que no se levanta el balón y eso… Es un estilo muy diferente a lo que has vivido, eh. Pues nada, después de los dos meses empiezo a entrenar con ellos, estoy un par de semanas y a las dos semanas entrenando bien, cogiendo ritmo otra vez. Habla conmigo Iriondo y me dice que Iriondo tenía la costumbre los jueves hacer casi siempre partido, o entre nosotros, o traía un equipo de fuera y tal. ¿De cuánto, el partido? Pues no me acuerdo, tío. Porque eran muy largos. No, por si eran tiempos muy largos. No me acuerdo, no me acuerdo. Porque te parece raro. No, pero todos los… ¿De traer equipos? Sí, sí, a jugar partidos. Por eso digo, ¿cuánto duran? Sí, sí, ya. A ver, imagino que será, si traer un equipo no creo que juegue en 30 minutos. ¿Por eso te digo? No, hombre, lo compensarían con cargas normales para luego llegar al domingo bien. Claro. Y nada, pues entrenando ese partido me dice como que, bueno, que voy a tener la posibilidad de jugar y jugando ese partido de jueves me vuelve a romper. Me vuelve a romper. Para otro mes y medio, dos meses. Claro, los dos meses que paro, las dos semanas que cojo un poco de ritmo, me vuelvo a romper, estoy casi otros dos meses, para cuando vuelvo quedan, no me acuerdo, pero quedarían siete o ocho jornadas. El equipo líder jugando Andújar a veces, que es central, que por cierto, Oscar le recomendó, ¿no? Para que le invitarais, que es un crack o Andújar. Jugando Andújar a veces de carrilero, de lateral al derecho, que es un central de 1,90 y largo. Y el tío jugando lateral al derecho muy bien. El equipo, la verdad que jugando muy bien, muy bien, muy bien. Cuando yo volví, quedaban seis o siete partidos, cuatro meses casi parado con el isquio, era imposible entrar, era imposible entrar. Porque te rompiste encima el mismo isquio. El mismo isquio, sí, sí, recaí del isquio. Y eso que ha sido la vez que, la verdad que nunca me había lesionado muscularmente, pero si hice una recuperación buena en mi vida fue esa, porque ahí te trataba los servicios médicos del Atlético de Madrid. O sea, yo nunca había hecho una redactación de una lesión con un redactador, con un preparador físico, con médicos que te miran, que te hacen eco, que no sé qué, nunca. Y no, bueno, no estaba de ir bien. ¿Los medios del Atlético de Madrid los utilizaba el majadonda? La cantera. Nosotros nos miraba, yo creo, el médico de la cantera, creo recordar. Igual estoy diciendo algo que no es, pero yo creo recordar que sí, que era el médico de la cantera. Y nada, me vuelvo a romper cuando vuelvo al equipo como un tiro, como un tiro. Y nada, imposible. O sea, yo entrenaba a muerte, pero era imposible entrar. O sea, además ya Iriondo tenía 13-14, que eran los que jugaban, y era muy difícil entrar. Sí que es verdad que me dio alguna oportunidad. Al final acabé jugando, no sé si jugué 3 o 4 partidos, ratitos. Pero incluso, eso que sí que por lo menos me siento orgulloso de que el día de… Aunque no me sentía muy partícipe de todo lo que estaba pasando, porque además llega un nuevo equipo, te lesionas, cuando estás lesionado estás un poco aparte. Pero si por lo menos ya conocieras al equipo, tienes esa relación. Pero ahora que yo llegaba nuevo, y justo ya lesionado, ya aparte. Es como que no terminaba nunca de entrar a los partidos. Era como que tú, alguien que está lesionado, no está tanto tiempo con los jugadores. Y encima si llegas nuevo, vienes lesionado. Claro, todo ese tiempo que estás en el vestuario, o entrenado, en el propio entrenamiento, tú estás en el gimnasio, no pasas tanto tiempo. Entonces es como que no terminas de entrar. No terminas de entrar, claro, justo los horarios, tú te vas con el preparador físico de gimnasio, mientras que los otros hacen campo. Es verdad que… No te sientes, no te sientes. No te sientes. Encima, iba todo muy bien. Y tú entrabas al vestuario, después de hacer tu redactación no sé qué, y ahí se hacían bromas, tú no te enteras. Claro. Porque no estabas. Y además, no solo no estabas, sino que no les conocías, realmente. O sea, buen rollo, era un vestuario, vamos, de lujo. Pero no les conocía, yo no había pasado prácticamente tiempo con ellos. Es verdad que yo empiezo a entrar un poquito más en el grupo con los viajes. Al final no jugaba, yo no participaba, pero empezamos a viajar, y pues al final en autobús, en los hoteles, haces un poco más de vida. Pero yo me acuerdo partidos en casa, los primeros partidos que yo estaba lesionado, y era como el grito del equipo. Y yo, hostia, yo no me sentía… O sea, yo estaba ahí, yo siempre… Buen compañero, pero como que no lo sientes tú, yo no te sientes participe porque no eres de ese grupo. Y eso que yo iba en el coche con Oliva a entrenar, que Oliva es el jefe de allí, Oliva y Basile eran los jefes, y Oliva, vamos, no puede tener el corazón más grande, era un tío de lujo, con Oliva, con Chiqui y con Óscar, íbamos en el coche a veces con Óscar. ¿Chiqui y Alcurcón? Chiqui y Alcurcón, sí. Y nada, pues al final poco a poco tal, y tuve la suerte de participar el día que quedamos campeones de liga, que fue en Ferrol, un partido 3-3 fue una exhibición de disfrutos, allí el sol arriba delantero, corriendo en la malata, como un animal exhibición, que te cagas. Ese fue el año que de frutos la parte… Ese fue el año que de frutos la destrucción. Ese fue, claro, por eso. Pero luego se queda allí o ya… El firman en Castilla. Claro, claro. El firman en Castilla. O sea, pero que venía también rollo de juveniles, y la parte ese año, me acuerdo, que se empezó a hablar de él. Yo no tenía ni idea de quién era de frutos, de frutos. Y de repente se ve que le subieron y ese año debía hacer una temporada de frutos. Que volaba, decía. Si podéis traerle… Yo no recuerdo muy bien la historia. Pero, joder, de jugar con 17 años no es jugar al fútbol, jugar ahí en su pueblo, con 17 no, 16 a lo mejor. No la destripe, no la destripe. No la destripe, no la destripe, no la destripe, perdón. Perdón, perdón, perdón. Buen tío además, buen tío además. Le he sufrido hace poco, luego lo contaré, cuando avancemos, pero le he sufrido. Bueno, yo también te iba a preguntar, porque yo a mí me tocó marcarme. Tú me conoces, sabes que… Otra cosa no, pero rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Rápido eres más rápido que el viento. Pero cuando me arrancó, tú le di medio segundo y ya estaba a 5 metros. Es que sostiene mucho la carrera. Y es de las cosas que más tengo grabadas yo de recuerdos. Decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo no estoy acostumbrado a ver eso, ¿sabes? Yo tengo un recuerdo de, pues eso, el playoff de frutos ahí corriendo. Bueno, luego os lo cuento, luego os lo cuento. Nada, y pues esto no es más la onda. Quedamos campeones, increíble. O sea, he pasado, no juego tal, no sé qué, pero de repente estoy en el partido y quedamos campeones. Y precioso, la verdad. Ahí tengo fotos y vídeos en el móvil de aquel día, precioso. Además he vuelto a jugar en Amalata hace muy poco y recordé un amigo mío se pegó, él solo, porque no encontró a nadie que fuera con él, él solo, mi amigo Víctor. Se cogió el bus a las 6 de la mañana, ferrol y cogeron el bus para volver. Sí, sí, es un buen amigo. Sí, sí, sí. Tengo una foto preciosa con él de ese día. Y encima de Amalata, ¿eh? Bueno, encima es un estadio bonito. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Tiene personalidad. Sí, mola, mola, mola. Y nada, pues quedamos campeones, vamos al playoff. En Cartagena, yo sabía que no iba a participar o muy difícil participar, pero bueno, en Cartagena se pone el partido con 1-1, perdimos 2-1 ahí, pero se pone el partido con 1-1 y me manda a calentar. Yo creo que iba a sacar doble lateral. Uno fuera de casa contra el Cartagena, que era un súper Cartagena. Esto es loco con todo Oscar aquí, no me voy a liar mucho. Podría ser bueno. Y cuando me va a sacar doble lateral, estaba calentando tal, no meten el segundo. Y ahí ya se me acaban las acciones de jugar. Y luego la vuelta perdiendo para remontar, yo no iba a jugar. Pero bueno, estábamos ahí, y fue el gol que os ha contado ya todo el mundo del Majadabondo. ¿Cómo lo viviste ese día? ¿Cómo lo vivís? Es que hay imágenes en el banquillo. Oscar os lo ha dicho, os lo contó. Es que no llegábamos a puerta, tío. No llegábamos a puerta, o sea, teníamos que remontar y no tirábamos a puerta. El Cartagena teniendo contras para matarnos, de dos contra el portero. Y se tropezaban, la echaban fuera, hacían cosas raras. Y al final, tío, pues saque de banda. Estábamos en el banquillo ya ahí medio muertos. Es imposible, ya no va a pasar. Saque de banda y Michel Zabaco se la mete para adentro. Michel Zabaco, que luego he compartido vestuario con él en el Burgos. Y es increíble, un tío increíble. Sí, sí. ¿Lo habéis hablado? ¿Lo habéis hablado? Sí, claro. Me ascendió a segunda Michel Zabaco, tío. Me ascendió a segunda. Me dio nada. Yo le decían cuando le metía caña y tal, pero vamos, Michel es un tío... Si tú le metes caña a Michel, te la devuelve por dos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tío así calladito y tal, pero cuando te mete, no es como te mete. Hay que tenerle palabra. Además, está en la India ahora, experiencia chula, que os podría contar. O sea que, sí, sí, buen tío. Qué guay. Y no nos vamos a olvidar de su nombre ninguno de la plantilla del Majadalonda de ese año. Ni lo de este podcast, porque... Sí, sí, sale mucho, sale mucho. Y nada, haciéndome a la segunda y pues locura. Y encima yo de repente, joder, haciéndome a la segunda, vale, no has participado, pero me quedan dos años de contrato. Y yo dije, pues ya está, vuelvo en pretemporada, a romperla, tal, no sé qué, pasa el verano, nadie me dice nada, nadie me dice nada. Y el día que empieza la pretemporada, a ver, yo me olía que podía ser que no contaran conmigo en segunda. Yo había jugado, no había jugado nada, en segunda vez, contaba con que podía ser en segunda vez, pero yo contaba con una cesión, y me quedaban dos años de contrato, cesión o algo, no sé, hablar conmigo. Nada, que me buscan a ellos o algo, nada, el día que empieza la pretemporada, me llaman allí al despacho, pásate un momento antes de subir a entrenar, carta de despido directamente y nada, rescindir. ¿Dos años te quedaban y fuera? Sí, sí, sí. ¿Te pagaron el año y medio que te quedaba? Me quedan dos años y no, llegamos a un acuerdo. Pero es verdad que, si me pasa ahora, yo creo que lo gestionaría de otra manera, pero también es verdad que yo de aquellas estaba, primero muy pez, primero estaba muy pez, no me había pasado nunca nada de esto, y segundo, que yo tenía una situación muy diferente a la mayoría de la gente del equipo que no quiso contar con ellos el club, porque, por ejemplo, Chiqui, Pichín, bueno, mucha más gente, no cuentan con ellos, pero ellos vienen de hacer una temporada muy buena, muy buena, entonces ellos, en cuanto acaba la temporada, tienen ofertas, tienen ofertas, entonces dicen, vale, ¿me quieres recibir el Majadabanda? Bueno, pues saco algo por aquí, pero voy a firmar esto que me compensa mucho, Chiqui firmó cuatro años en el Sporting, bueno, pues a lo mejor, pero yo no tenía nada, tío, yo venía de estar lesionado de una temporada en blanco, por así decirlo, la segunda mitad de la temporada en blanco, eso es la segunda mitad, claro, sí, asciendes, pero yo no soy su 23, he jugado, en segunda B había jugado 60 minutos, en tres partidos diferentes, o sea, yo tenía, lo tenía chungo, incluso para encontrar un equipo de segunda B, claro, pero bueno, ¿cómo te sientas eso? ¿Ese día? ¿Cómo fue ese día? Fue duro, fue duro, fue duro, sí, sí, me acuerdo de repente salir, la AFE, era como, hostia, como me ha cambiado la película, además yo me acuerdo ese verano, trabajar, entrenar, tal, me ha cambiado la película fuerte. Es que tío, te presentaste ahí primer día pretemporal y pasa eso. Sí, si es que me dijeron que me pasara por la oficina, me dijeron, pásate por la oficina antes de ir al vestuario, sabéis, el majadón de entrenar en el cerro y las oficinas están en el campo de la oliva, más abajo, pásate primero, sí, sí, qué feo, tío, y nada, no hubo ni siquiera opción de entrenar, intentar ganártelo, aunque fuese para rellenar plantilla mientras tal, me habría venido bien entrenar con ellos. Igual es un poco, igual es eso lo que te da un poco más de rabia, el hecho de que no te han dado ni la opción de poder demostrar, porque al final tú ahí no pudiste, estuviste medio año, mucho tiempo lesionado, joder, dame la oportunidad, aunque sea segunda, que está claro que, a lo mejor segunda es un paso muy grande, pero dices, tú me quedan dos años, dame la oportunidad de entrenar y si ves que no tengo el nivel para estar en segunda, yo que sé, me sacas cedido, una oportunidad, porque al final no te dieron chance. Pero yo no, o sea, yo no digo que fuese una decisión acertada o equivocada, yo la entiendo, o sea, un jugador que, joder, que es que no ha jugado, es que tiene 60 minutos en segunda B con 25 años, o sea, yo ya no era ni siquiera joven, ¿sabes? Bueno, joven, siquiera joven, pero ya me entiendes, ya me entiendes. Yo lo entiendo, pero no me parece del todo bien que se haga con esa antelación. Ya. Vale. Bueno, yo también te digo, yo sinceramente no me voy a meter en cómo los clubes gestionan sus cosas, porque cada uno… Muchos problemas tiene que tener esa gente. Sí, ellos sabrán, también yo creo que a ellos se les vino el mundo encima, un club como el Majadahonda que era estar en segunda B estable, de repente te metes en un ascenso, cambia el campo, ciudad deportiva, ahora hay que entrenar no sé qué, esto os lo conto también, que ahora es que no me voy a repetir. Unas mil cosas y lo último que piensas es en Álvaro. Sí, sí, claro, bueno, me llego así, y me llego así, tampoco, o sea, no, ya está, pasa, pasa, no pasa nada. Y nada, ahí el momento malo viene cuando de repente dices, bueno, vale, pues a ver si encuentro un equipo de segunda B para tener la oportunidad de jugar en segunda B. Y nada, pasan los días, pasan los días, pasan los días, nada, 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 me parece que hubo alguna cosa en el norte, no sé si fue en Asturias, en Cantabria, algún equipo, pero que es que te salía a pagar mucho dinero irte de arriba, encima en un equipo que entrenara por las tardes, en un equipo que recién ha ascendido, muy, muy, muy poco dinero, y no lo veía, yo no lo veía, no lo veía, y encima a decirte que eres prácticamente suplente, que está el lateral que lleva un montón de años en el equipo y que no sé qué, y yo no lo veía, y en estas, yo dije, bueno, pues si, y yo, joder, en Madrid subía todos los años, estaba la roza, estaba el naval carnero, estaba siendo el majadadonda, había equipos en segunda B, y yo decía, tío, vale, no tengo minutos en segunda B, pero yo lo he hecho bien en tercera mucho tiempo, no me firma nadie, nada, no me firma nadie, hice pretemporada con el Inter de Madrid, la verdad que estuve muy bien con la pretemporada con el Inter de Madrid, en segunda B, nada, dos semanas entrando allí con ellos que no había fichas, la típica de las fichas, y yo me acuerdo que dije, es verdad que, pues entonces empezaron a llegarme ofertas de tercera, otra vez de Madrid, y es verdad que, pues me llamaron los mejores equipos de tercera, y la verdad que me pagaban bastante, o sea, más de lo que yo nunca había ganado, ni en segunda B ni en ningún sitio, bastante más, pero yo dije, mira, es que si vuelvo a la tercera de Madrid, yo en tercera de Madrid ya lo he hecho bien, es como si no, si ningún equipo de segunda B de Madrid confía en esto, la tercera de Madrid era como que no la quería, no quería tercera de Madrid, y entonces dije, voy a probar a irme fuera, tenía en la cabeza que me quería ir fuera, pero no me salía nada tampoco, porque, pues yo es que no era conocido, no me había conocido nadie, en segunda B no me había visto nadie tampoco, es que yo tenía 60 minutos en la segunda B, es que yo tenía 60 minutos en la segunda B, es que tienes un ascenso, es que, sí, sí, a ver, es raro, pero muy pocos minutos, muy pocos minutos, es un caso muy concreto, justo, y además yo sintiendo que los minutos que había jugado en el equipo, es que el equipo, es que el majadadonda volaba, tío, y yo sentí, hostia, estoy un poco por debajo, lesionado, es que un poco por debajo, entonces, entre que no te llama nadie en la segunda B, y que tú sin querer tienes ese síndrome del impostor, de hostia, no me lo merezco, estoy aquí, pero igual no tal, no sé qué, dije, pues, tercera, tercera, y en esto, me llega un día, me llaman directamente a mí, ni a mis agentes ni nada, me llama a mí una persona para el Lorca, el Lorca Fútbol Club, que ahora no existe, ahora ya no existe, el Lorca Fútbol Club, que ese año había competido en segunda división, pero desciende de categoría por méritos deportivos, y desciende otra categoría a tercera división, por impagos, o por, sí, por cosas burocráticas al final, y me llaman de allí, y me presentan el proyecto, que van a fichar toda gente de fuera, que van a ir a por el ascenso, que allí la tercera de Murcia tiene un nivel, a lo mejor un poco tal, y que siempre hay cuatro equipos, cinco equipos que siempre van a hacer el playoff, que ellos son uno de ellos, que se entrena por las mañanas, en césped natural, que me ponen el piso, que no sé qué, y yo, pero Lorca, cinco horas de Madrid, tercera de Murcia, y yo dije, a ver, voy a hacer lo mismo que hice con Alcorcón, cuando veía que la gente debutaba, voy a ver cuántos equipos suben de segunda B, o sea, a segunda B de la tercera murciana, y yo vi que todos los años un equipo, dos equipos subían, y que en Murcia había muchos equipos de segunda B, y dije, bueno, pues me voy a intentar hacerlo bien en tercera, a subir con el equipo, y si no subo, por lo menos que me vean los equipos de segunda B, estaba en Murcia, estaba en Lucca, estaba en Cartagena, estaba en Jumilla, y yo dije, bueno, me la voy a jugar a hacerlo bien en Murcia, y a ver si uno de estos cuatro equipos tal, y la verdad que me salió redondo, me salió redondo, me salió redondo, porque voy a ir a Lorca, no era lo que me contaron, que iban a, la verdad que el equipo no era tan potente como me lo habían pintado, yo empiezo jugando de medio centro, porque el entrenador me dijo, mira, tengo un lateral derecho que bien, que lo hace muy bien, Alain, que está ahora en el Ceuta, en García, muy buen jugador, un pepino que te cagas, y me lo decía, y muy buen chaval además, y me lo decía el entrenador, mira, es que tengo un lateral derecho que tal, y yo veo que tú tienes nivel, te adaptas a otras posiciones, vas a jugar de ocho ese día, juego de ocho, corriendo allí para todas partes, meto gol, hice buen partido, ganamos 4-1, la verdad que jugando en casa, el Artes Carrasco era gigante, la tercera de Murcia suelen ser campos más pequeños, y ahí lo hacíamos bien, total, que empezó a ir todo bien, empezó a ir todo bien, y de hecho ese primer partido que yo juego de medio centro, es el que a mí me cambia un poco la película, porque jugamos contra el Churra, era el equipo de Murcia, y el entrenador era Adrián Hernández, y Adrián Hernández ese día dice, ¿este quién es? claro, no me conocía, y yo la verdad que estuvo bien, en medio centro, meto gol, estuve bien, y cuando acaba el partido, él se queda con mi nombre, me busca, tal no sé qué, pero ve que soy lateral derecho, y como que me estuvo siguiendo, y cuando llegamos a la segunda vuelta a jugar con ellos, yo no juego, porque estoy, no sé si estoy sancionado, o alguna molestia, lo que sea, no juego, y vamos a jugar a su campo, Churra, el campo de Churra es como jugar en ganapanes, lo mismo, y el Churra es como jugar contra la Darby, en arriba, tal no sé qué, este entrenador que, gritos, tal no sé qué, en la Darby, pero en Murcia, y encima un equipo, y además como la Darby, que con poco presupuesto, haciendo playoff, tal no sé qué, luego llegaba el playoff y no lo conseguía, pero playoff, y cuando acababa el partido, yo no jugué, se me acerca este entrenador, me coge así, me dice, no se me va a olvidar, me dice Adrián, este verano vamos a hablar tú y yo, y yo, ¿para qué? ¿te vas a venir aquí y tal? no sé qué, pero yo pensando, yo le dije sí, sí, agradecido, tal no sé qué, o lo hablábamos, tal, pero yo pensaba, joder, si me voy fuera de Madrid, no me voy a un equipo, no te vas a un equipo como la Darby, con todos los respetos, no te vas a entrenar por las tardes en un campo muy pequeño, y ese partido inicial, buscas otra cosa, para eso te quedas en Madrid, y yo pensando eso, lo que pasa que él ya lo tenía hecho con el Murcia, él ya lo había firmado con el Murcia, no lo había firmado, pero lo tenía prácticamente, ya sonaba, él era un entrenador que lo estaba haciendo muy muy bien en tercera murciana, y lo tenía prácticamente hecho con el Murcia, con el Murcia, y, tú sin saber eso, claro, yo no lo sabía, claro, yo pensando, al churra, al churra no me iba a venir, al churra no me iba a venir, además yo sabía que era un equipo que pagaba muy poquito, que tal, al churra no me iba a venir, y entonces en estas, lo tenía el hecho con el Murcia, llega el verano, y le habían pedido que tenía que hacer un proyecto muy low cost en Murcia, muy low cost, no había dinero, no sé qué, tenía que hacer un proyecto muy low cost, y entonces fichar jugadores de tercera, entonces él todo lo que veía de tercera que le gustaba, se lo agendaba, y, y yo firmo en el Murcia por Adina Hernández, o sea, 100% firmo en el Murcia por Adina Hernández, es verdad que la temporada del World Cup, al final acabé disfrutando, pero se me hizo muy larga al principio, la primera vez que salgo de casa, solo, 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 la primera vez que salgo de casa, muy lejos, pero yo me venía todas las semanas, entrenar lunes, librar martes solo, y yo el lunes tenía que entrenar, 5 horas de coche, y 5 horas de coche de vuelta, todos los días, todos los días, o sea, todas las semanas, es que si no, si no, no tienes novia, no tienes familia, no tienes amigos, y yo estaba acostumbrado a mis amigos, con mis amigos nunca he hablado por el móvil, con mis amigos era, o sea, te hablo con 20 años, era tocarte el telefonillo, o ya sabes que vas a bajar todos los días a las 5 aquí, no hace falta hablar, y de repente estar lejos, y era como, era todo muy incómodo, hablar por el móvil con mis amigos era muy incómodo, y la verdad que lo pasé bastante mal, llegar a casa, venga, meto golgano, tal, no sé qué, llegas a casa solo, silencio, no hay nadie, terminas tal, y como que para disfrutar, tienes que cogerte el coche e irte 5 horas, difícil, difícil, tú me conoces, yo soy un tío bastante sociable, pero era como que fuera de casa, era como que no me salía solo, era que lo necesitabas, y necesitabas hacer relaciones, y eso era incómodo para mí. O sea, perdiste un poco de brillo, ¿no? Sí, sí, es una buena descripción, y me costó, me costó mucho, pero es verdad que noviembre, diciembre, un compañero, Alberto Rodríguez, que sigue siendo buen amigo a día de hoy, me salvó la vida, tío, me salvó la vida, porque salía algún día de los partidos, y él es de allí de Lorca, tenía toda la familia que iba a darle, tal, no sé qué, yo salía, algún día me invitaron a tomar algo con ellos, tal, no sé qué, y hay un día de partido que su padre me coge y me dice, venga, que te vienes a comer, bueno, decirme dónde vais y tal, yo intentando escaparme, porque no por nada, eran gente majísima, pero como, no me quiero acoplar, y el tío, no, no, ¿qué vas a casa a cambiarte? Voy contigo, se montó mi coche, o sea, quería que fuese a comer con ellos, y fui a comer con ellos, y gracias a eso, yo empecé a hacer vida en Lorca, empecé a hacer vida también en Lorca, empecé a tener cosas que hacer en Lorca también, que salían naturales, con Alberto me llevaba muy bien, su familia muy bien, o sea, yo me he ido con su padre, ni con Alberto, me he ido con su padre a desayunar antes de los partidos, su padre es un crack, muy bien, me salvaron la vida, me salvaron la temporada, porque yo llegaba a noviembre, y yo decía, yo me quiero ir, yo me quiero ir, estoy triste, tío, estoy triste, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, acababa de empezar con mi chica, llevaba un año y pico, estabas en ese momento de tal, y es como, me lo estoy perdiendo, y... Pero eso también mola destacarlo, tío, el hecho, porque hablamos del fútbol, tiene cosas buenas, cosas malas, pero eso, que hay gente, o sea, que te encuentras gente por el camino, que es una maravilla, tío, y que hace que tu temporada cambie simplemente por un detalle de que su familia te acoja en... Por nada futbolístico, por nada futbolístico, por saber que terminaba un partido un domingo y tenía algo que hacer, y me iba a comer con su familia, tal, no sé qué, con sus primos, íbamos a casa, se había jugado, bien, tío, muy bien, y nada, es verdad que termina la temporada, hacemos playoff, perdemos en la primera ronda contra el Alcobandas Sport, estaba Molina, estaba... no me acuerdo, había gente que conocéis, ¿Quién? Gallardo estaba por ahí? Sí, Gallardo estaba también, yo creo, y nada, pues perdemos contra el Alcobandas Sport, termina la temporada, y entonces cuando acaba la temporada te pones a buscar otra vez, y yo esperaba alguna llamada, yo sinceramente esperaba alguna llamada de algún equipo de Murcia, más, o sea, de segunda B, pero más, no esperaba al Murcia ni al Cartagena, hice buena temporada, pero yo no sé si tanto como para que te firmara el Murcia. ¿Jugaste lateral esa temporada, aunque empezaste de medio centro? De medio centro jugué un par de partidos solo, pero esa temporada jugué de todo, es que esa temporada es una locura, el míster me lo decía, mira, te voy a aprovechar donde lo necesite, jugué de extremo izquierdo, jugué de nueve con el nueve a la espalda, increíble. Como lo viejo es tiempo, cuando no es un enano. Sí, 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 totalmente, y también de lateral, pero ya no era mi posición, ya no era mi posición, es verdad que solamente por capacidad física pues hacía cosas buenas, y en las redes hacíamos cosas buenas, se caían, los partidos caían, pero es verdad que yo no tenía muchísima motivación, era como que había perdido un poquito de motivación, no era lo que me habían pintado, y perdí un poquito de motivación, aunque sí hice una temporada buena, pero no como para que te firmara el Murcia, o eso pienso yo, lo digo totalmente, no como para que te firmara, y cuando llega final de temporada, Adrián Hernández, que había firmado en el Murcia, yo firmo allí por él, yo sé que en el Murcia no lo tenían claro, seguramente, primero porque no me conocían, porque en el Murcia suele firmar jugadores con mucho más renombre, solo hay que ver la plantilla que tiene hoy en día, y luego... ¿Cómo es jugar en Murcia? ¿Cómo es? Es una locura, jugar en Murcia, en la región de Murcia es una pasada, se vive increíble, pero en el Murcia es una pasada, o sea, el Murcia es un equipo, es un equipo que está en primera rev, pero la gente no es de primera rev, la gente es de primera división, yo lo asemejo mucho a lo que te puede contar la gente del Deportivo La Coruña, de este tipo de equipos, son equipos que... Es verdad que tiene una exigencia demasiado grande, demasiado grande, porque la gente no es capaz de entender que ya no es segunda, y que no es primera, y que tienen que entender la plantilla que teníamos, o sea, hoy en día el Murcia vuelve a pagar algunos contratos y tal, pero la época que tenía yo, yo te digo que yo habría ganado más dinero aquí en tercera división de lo que ganaba en el Murcia en segunda vez, te lo aseguro, sí, sí, te lo aseguro, y la gente eso no lo entiende, la gente... Tú eres el lateral derecho del Murcia, no eres un Murcia low cost, y la gente te exige ganar, y yo recuerdo ahí jornada 2, o sea, jornada 2, ir 0-0 en el 30, y que te hagan una posesión larga, el Algeciras, y unos pitos, unos pitos, ¿cuánta gente iba? No sé, venían, el partido que venía mucha, venían 15, 17 contra el Cartagena, 21, pero de normal, de normal, partidos normales, podían venir 7, 8, 9, claro, que tú nunca has visto... pero se te vuelve en contra eso, eso en el Murcia se te vuelve en contra, porque tú estás acostumbrado a jugar ya en la nueva condomina, tú estás acostumbrado a jugar o entrenar en el campo, tú ya lo conoces, pero el equipo que viene de fuera juega a la final de la Champions, juega a la final de la Champions, sin embargo tú casi que lo ves vacío, y si encima la gente por lo que sea empieza, que no está contigo, se te vuelve en contra, tío, se te vuelve en contra, no, no quiero decir que jugar en la nueva condomina es una pasada, jugar en un estadio de 35.000 personas todas las semanas, cada 15 días, es una locura, y cuando jugabas contra el Cartagena, tú ves las fotos, los tifos que hacían, la afición del Murcia es una pasada, y te sientes futbolista, porque en segunda vez no en muchos sitios, tú sales del campo y te haces fotos, firmas autógrafos, vas por la calle y te conocen, yo salí en el tranvía, tío, de Murcia, mi cara en el tranvía, tío, de Murcia por allí, una publicidad que hicieron, mi cara en el tranvía de Murcia, y tú vas por la calle, y la peña con tu camiseta, camiseta, álvaro, tal, y tú, hostia, te sientes futbolista, te sientes futbolista, jugar en el Murcia es una locura, es una bendición, o sea, yo, después de esto, he tenido algún compañero que ha tenido la oportunidad de ir a Murcia, u otras cosas, y yo siempre le he dicho, que a no ser que tenga muy claro que se tiene que ir a otro sitio, tío, vete a Murcia, Murcia, además, yo soy de los que piensa que 10 partidos buenos en Murcia valen mucho más, que 20 o 25 en otro tipo de sitios, porque va mucha gente a ver el fútbol, mucho directo de deportivos, pía de paso por el Mediterráneo, va a ver mucho fútbol, y es una pasada jugar en Murcia, y luego vivir en Murcia es una locura, o sea, no te pones ni térmica, ni sudadera, ni nada, 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 es una locura, jugar en Murcia es una locura. Ese equipo que, y yo tuve, y es verdad que tuve mucha suerte, vamos, tuve mucha suerte, me firma Adrián al final, la directiva yo creo que no tenía intención de firmarme, Adrián pelea para que yo firme en el Murcia, acabo firmando en el Murcia, y Adrián me pone todos los días, todos los minutos, cojo, ciego, me pone siempre, 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 que confianza, más ciega tú, de verte, de seguir tu la temporada y tal, que no te conocería de antes seguro, antes de ese año, no hay nada, confié tanto en un entrenador así, joder, increíble, él vio ese potencial, y además él me lo dijo, tú vas a jugar aquí, yo te voy a poner aquí, tú tal, tú haz esto, y es verdad que me exigía una barbaridad, y que a nivel, a nivel psicológico, tuve una época, hostia, hasta en el entrenamiento, un entrenamiento en Nueva Condomina, precisamente jugando partido, de hasta saltarse una lagrimilla, de decir, hostia, está apretando mucho este tío, no lo aguanto más, y yo creo que ha sido la única vez en mi vida que he contestado a un entrenador, de para un momento, para un momento que no sé soportarlo, o sea, estaba encendido, estaba encendido de, no sé cómo gestionar esto que me está pasando contigo, ¿sabes? Era su forma, él es un tío muy vehemente, muy pasional, muy tal, de estos que te cogen de la camiseta, que tal, y hubo un momento que, pues yo no sé si me pillaría, claro, fuera de onda, hombre, que esa es la primera vez que te pasaba, no sabes cómo reaccionar, fuera de onda, y de, fuá, de decirle, no me grites, no me grites, déjame, déjame respirar, déjame, y irme andando, una cosa muy rara, pero él lo entendía de esa forma, él entendía relaciones jugador-entrenador de esa forma, o sea, pasión, eso a él le gustaba, era pasión, tío, era pasión, y eso también me la inculco a él, y eso es algo que yo tengo en el fútbol también, un poco suyo, y la verdad que le digo, le tengo mucho agradecimiento a Diana Hernández, y mucho cariño, mucho cariño, está en el Yeclano, ahora ha sido una temporada de locos, a ver si lo asciende, y nada, termina la temporada de Murcia, la temporada del COVID, yo la verdad que hice, hice muy buen año, creo que hice muy buen año, o sea, es la primera temporada en segunda B, y yo me establezco, y creo que estoy bastante bien, y entonces es cuando empiezan a aparecer equipos, y yo creo que hay en Murcia, yo, si en Murcia me hubiese, me hubiese querido renovar pronto, yo habría renovado seguro en el Murcia, pero termina la temporada por el COVID, termina un poco antes, jornada 20 y algo, y no me dicen nada, y a mí se me acababa el contrato, yo solo firmé un año, entonces no me dicen nada, no me dicen nada, empiezan a llamarme algunos equipos de segunda B, yo la verdad que lo hice bastante bien, incluso tengo alguna cosa de segunda, algún equipo que, que si asciende me firma, tal, el Sabadell que hizo, que hizo playoff, el Castellón, que os recordé también, que tuve alguna cosa, y me llama el Burgos, y, y lo del Castellón y lo del Sabadell, era esto de, bueno, pues sí, si asciendemos tal, pero, pero es, es una moneda, nunca sabes, nunca sabes qué va a pasar, no, no puedo dudar de la palabra de esa gente, pero, tú sabes que estas cosas pasan, sí, y, y nada, me llama el Burgos, te llama Michu, te llama Michu, así, hablando con la voz así muy tranquilo, te habla así Michu, y, le respetas, lógicamente, que confiamos mucho en ti, que te creemos, que tal, no sé qué, no sé cuánto, yo estaba alargando un poco la cosa, porque tal, me llama Calero, que de aquí a Madrid, que ya me seguía, que ya el año del Murcia, él estaba en el Majadahonda, y ya en Navidad, él quiso llevarme a Majadahonda, o sea que, ya me llevaba siguiendo, vio que me quedaba libre, y me quería llevar a Burgos, y además, eres el tipo lateral que me gusta, que yo te quiero poner, y no sé qué, no sé cuánto, y al final, entre esperar o no esperar, la verdad que el Burgos aprieta un poquito más, me sube un poquito las condiciones, me las mejora, y al final decido, decidirme a Burgos, es verdad que me daban una temporada, más una opcional, y yo veo a la gente, que me dicen que van a firmar, y yo no conocía mucho el mundo de segunda B, pero ves Palmarés, y dices, hostia, se va a hacer buen equipo, esto es un proyecto para ascender, esto se va a ascender, esto se va a ascender, y yo llego ahí el primer día, y yo lo que veo es un equipo para ascender, sí, sí, llevo ahí un equipo para ascender, llego a Burgos, Calero, me enseña muchas cosas que yo no tenía, porque es verdad que yo hasta ese momento, lateral derecho, pero muy diferente de lo que te pide Iriondo, que me pidió muy varias cosas, muy diferente de lo que te pedía Adrián Hernández, Adrián Hernández era intensidad, duelo, tal, no sé qué, y Calero es táctico, ¿cómo es el estilo? Eso es, a mí también me parece curioso, es prioritariamente defensivo al final, prioritariamente defensivo, porque él, sobre todo lo que trabaja, le da prioridad a la defensa, el cuadrado, que ya habréis escuchado alguna vez, alguien se lo ha dicho, vosotros lo gritabais ayer también en el partido, el cuadrado, sí, sí, lo gritabais, pero, pero nada, pues es prioritariamente defensivo, y me enseña ciertas cosas que yo no tenía incorporadas, y es verdad que a nivel táctico, él me pone vídeos, y aprendo, creo que aprendo mucho, y encima, está rodeado por primera vez, de una serie de compañeros, que en el Murcia tenía buenos compañeros, él estaba por ejemplo con Dorrio, que está en la Morevieta, haciéndolo muy bien, estaba con Meseguer, que está en el Valladolid, estaba con Juanma, que está en el Corcón, buenos jugadores, Torit, que está en el Córdoba, buenos compañeros, me estoy dejando a más, pero buenos compañeros, pero es verdad que vas al Burgos, hostia, encuentras a gente, cuidado, portero, Barovero, que Barovero, hostia, ha ganado a Libertadores, tío, con River, ¿sabes? Media punta, es verdad que estaba mayor, pero Pisculici, Pisculici es también argentino, Juan River también, también ha ganado a Libertadores, o sea, estamos hablando de tíos que aquí en España los puedes comparar con un Víctor Valdés y con un Guti, o sea, han jugado en River, tío, y venían a tener una experiencia en España, compañeros increíbles, o sea, en el vestuario, como si, no como si fuesen uno más, como si fuesen menos, súper humildes, súper buena gente, muy bien, muy bien los dos, y encima, bueno, Pisculici yo no he visto Zurda igual, yo no he visto Zurda igual, el típico ejercicio de te la paso desde la línea de fondo, controlas en la frontal y el enchufar, una locura, una locura, de verdad, una locura, no te lo puedo explicar, pero una locura, y Barobero, un tío que se le veía que en los momentos importantes nos dio mucho, la primera mitad de temporada estuvo más tranquilo, pero cuando llegamos al playoff tal, hostia, Barobero, Barobero la semifinal del playoff nos dio la vida, porterazo vamos, y luego muy buenos compañeros, Saúl Berjón, Nekunda Barrena, Miki Muñoz, gente que luego, que está haciendo carrera en segunda, todos están haciendo carrera, Víctor Córdoba, una y el de Zaval, me estoy dejando gente, pero Guillermo que venía, joder, Guillermo ha metido gol en Champions, joder, en el tío de Bilbao, tío, equipazo, equipazo, y además guardo una muy buena relación con todos, tenemos todavía grupo de WhatsApp, no me gusta. Miki Muñoz no, yo no, 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 otro Miki Muñoz, y es verdad que, flotero, y más buena gente, me cago la leche, sí, sí, y nada, es verdad que esa temporada, empieza la temporada, jugamos la primera jornada, esto, como anécdota, jugamos la primera jornada contra Valladolid, B, y me acuerdo que Saúl Berjón en el calentamiento dice, yo el año que viene quiero jugar ahí, los anexos están pegados a Zorrilla, el año que viene dice, el año que viene tenemos que jugar ahí, así que, así que, joder, jugar el primer partido, le damos un meneo bastante severo al Valladolid, pero perdemos, 1-0, en el 80 y pico, un error, tal, no sé qué, nos meten gol, 1-0 perdemos, pero en, termina el partido, y en el autobús de vuelta y todo, era, vamos a ascender, o sea, había una convicción en ese vestuario, todos los días, todos los días, vamos a ascender, vamos a ascender, vamos a ascender, vamos a ascender, y es verdad que nos costó un poquito más arrancar, era la temporada esta de los grupos de 10, tal, que se hacía un poco, un poco diferente, y nos costó un poquito más arrancar, pero luego, arrasamos, o sea, arrasamos, me acuerdo que se clasificaban los tres primeros del primer grupo, y luego pasabas a un segundo grupo, y había que hacer puntos para clasificarse, para jugar el partido, nosotros, casi que si no hubiésemos jugado la segunda fase, con los puntos que teníamos de la primera, ya habríamos jugado el partido como primeros, o sea, arrasamos, era un equipazo, tío, jugábamos muy sencillo, cosas muy sencillas, cosas muy básicas, pero, pero el día, la verdad que el día que se te atascaba el partido, pues tú se la pasabas un poquito a Salberjón, que esas, esas las diferencias, de un equipo ganador, sí, sí, no metió, creo que no recuerdo que metieron muchos goles, aunque metió el más importante, el del ascenso, pero tú le dabas la pelota a Saúl, él, nada, se la tiraba larga por fuera, centro, 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 y al final acogotabas y acogotabas allí, y al final los equipos acababan cayendo, en el plantillo también nos hicimos muy fuerte, una temporada de disfrutar, una barbaridad, es verdad que, se te queda que, como estaba lo del COVID, no podías salir, tal, pero eso también nos unió más, porque entonces, como no podías ir a ningún sitio, y hacer vida con tu familia, que no podía venir a verte, era entre nosotros, tío, y tal, y estar tan a gusto, que el utillero nos abría el vestuario, y nos quedábamos en el vestuario, como no podíamos ir a ningún sitio, nos quedábamos en el vestuario, charlando, tío, en el vestuario, hacíamos tal, alguna cervecita y tal, y teníamos un grupazo, un grupazo, el grupo ya venía bien hecho, del año anterior, que yo no estaba, y me incorporé a ese grupo, y teníamos un grupazo, equipo, equipazo, equipazo, ¿cómo subes? ¿Cómo subís? Subimos, pues, jugamos la semifinal, nos toca contra el Calaborra, que solamente se clasificaba un cuarto, y nos tocó, y tú dices, ah bueno, pues eran los más flojos, nosotros sabíamos que era un dardo envenenado, y pues al final nos clasificamos en la semifinal, para jugar la final de milagro, pero te digo que ese día igual merecimos perder, ese día igual merecimos perder, pasamos de penalti, ese día lo pasé muy mal, lo pasamos muy mal, porque decías, tío, es que tenemos equipo para ascender, y se te escapa, se te escapa, jugando en Don Benito, la semifinal. Es lo que tiene un playoff, que al final, ya había gente, en cualquier momento, por muy buena temporada que estés haciendo, por muy buen equipo que haya, en el que a la hora lo jugó muy bien, y nosotros no estuvimos a nuestro nivel tampoco, y estuvimos a punto de palmarlo, y nada, llegamos a la final contra la Leti de Bilbao B, contra la Leti, sí, contra la Leti de Bilbao B, con Nico Williams a la cabeza, que tuve, sí, sí, que me acuerdo cuando lo estudiamos, que el míster lo decía, me decía, chicos, es que tú ves los goles, y pues los que no ha marcado, ha dado la asistencia, y si no ha marcado o ha dado la asistencia, la jugada la ha hecho él, y tuve ya vídeos de ese Leti de Bilbao, bueno, es que Nico, le estáis viendo en primera, pero es que Nico Williams, ya con, no sé qué tendría, 17 años, que cogía la puesta en su área, y la ponía en el otro área, parecía que no tenía ni que regatear, o sea, increíble, increíble. ¿A ti te tocó? No, no me tocó, le defendí alguna jugada, pero no me tocó. ¿Jugaba por derecha? Sí, él jugaba más por derecha, jugaba más por derecha, y le defendió Raúl Navarro, que ese día jugó de la otra izquierda, y la verdad que lo secó, la verdad que lo secó, lo secó, tío, lo secó. Pero ese partido, lo que te digo, había una convicción, de que íbamos a hacer, es verdad que nos valía el empate, el empate nos valía, y había una convicción, de que íbamos a ascender, tío, ese equipo iba a ascender, iba a ascender, salimos, increíble, presionando arriba, acogotándoles, tienen alguna ocasión, pues son muy buenos, hay jugadores, no me acuerdo ahora mismo de la plantilla, lo tenía que haber mirado, pero hay jugadores que están jugando en primera, ahora, que están en el primer equipo de Atleti, y buenos jugadores, buenos jugadores, y nada, pues nos ponemos por del, no, nos ponemos, nada, 0-0, y en el, hay prórroga, o sea, no valía el empate, pero había prórroga, y en el, un partido muy bonito, ya en Almendralejo, en Extremadura, que además la tierra de mi padre, era como que todo se, todo se cerraba el círculo, para ascender allí, y en el ciento y pico, pues tuve la suerte de que, en una jugada tal, hice yo la jugada, se la pasé a Saúl, y metió Saúl Berjón, el gol de la victoria, que no nos hacía falta, pero era como asegurarlo, era como asegurarlo, y nada, 1-0, ganábamos ascenso en Almendralejo, tengo recuerdos increíbles, recuerdos increíbles, la afición, viajó muchísima afición al fondo, en el que celebramos la, está increíble, cantando el himno, llorando, increíble, increíble, ¿es tus mejores momentos, que habéis vivido en el fútbol, en ese ascenso? Sin duda, sin duda, o sea, además tengo una foto, de ese momento, que yo creo que resume perfectamente, lo que yo sentí en ese momento, o sea, como, porque, con el Majalabonda ascendí, pero ya te digo, yo no lo sentía muy mío, yo lo celebré mucho, dentro, porque no lo sientes tuyo, no te sientes partícipe, ya no porque no jugara, porque hubiera jugado muy poco, porque estuve fuera del equipo mucho tiempo, estuve fuera del equipo mucho tiempo, yo no estaba dentro de muchas de las cosas que pasaban, pero en Burgos, en Burgos era mío, tío, en Burgos era mío, había jugado... 30, 35, 40 partidos, y es tuyo. Había jugado toda la temporada, encima muy buen nivel, muy buen nivel, era como que yo me sentía preparado, para dar ese salto a segunda, además, tenía el 1-1 del contrato, pero yo, ya no por contrato, yo sabía que, o tenía la intuición, de que me iba a quedar en el equipo, y además, para jugar, que yo iba a ser uno de los que el míster iba a contar, porque había contado conmigo todo el año, y hostia, ascenso increíble, fue como de una foto, llorando, gritando, como diciendo, ¡Buah! Ahora, lo he conseguido, tío, lo he conseguido, lo he conseguido, esta vez de verdad, esta vez me toca, me lo quedo. Porque tú ahí, digamos que sentiste que ibas, decía, soy segunda división, ahí notaste que era segunda división, porque con el Rayo de Majadonda, seguramente, ¿no? Sí, claro, yo sentía, pues eso, que no era mío, y yo me sentía muy lejos del nivel, yo me sentía lejos del nivel de segunda B, imagínate el de segunda, o sea, nunca he tenido miedo, aunque con lo de lo que soy contra del Alcorcón, yo estaba nervioso, nunca he tenido miedo de, yo estoy nervioso, pero yo no digo que no, yo no rehuyo, nunca, no lo voy a hacer, ni lo he hecho nunca, pero en aquel momento, tampoco lo iba a hacer con el Majadonda, o sea, yo habría ido a muerte a intentarlo, pero me sentía lejos del nivel, pero yo ahí, hostia, yo me acuerdo ese año hacer una temporada en segunda B, de decir, hostia, muy buen nivel, muy buen nivel, de sentirme importante, ayudaba al equipo en el que jugaba, pero de sentirme importante, de no perder duelos, de sentirte fuerte defensivamente, de llegar al ataque, de saber que además, te da para mejorar cosas, voluntariamente, en los partidos, decir, voy a intentar hacer esto mejor, o sea, y cuando haces eso es porque, todo lo otro lo estás dominando, todo lo otro lo estás dominando, y... Ahora que hablas un poco de ese tema, hacemos la pregunta que solemos hacer, ¿cómo te describirías tú, como jugador, para alguien que no te conozca, que al final, siendo futboleros, todo el mundo lo que no escuchan, seguro que te conocen, pero quien no te conozca, ¿cómo te describes como jugador? A ver, pues, pero como delantero, como lateral. Un lateral con gol. Como delantero, malo, ahora malo seguro, pero no, pues, creo que, pues, creo que soy un jugador fuerte en el duelo, que al final, físicamente potente, ofensivo, prioritariamente ofensivo, pero creo que con los años, cada vez soy más defensor, hay momentos mejores y momentos peores, pero creo que cada vez soy mejor defensor, entiendo mejor lo que está pasando en el partido, a nivel táctico, que eso antes era un poco más astal, pero yo creo que si tengo que poner alguna característica, hasta fue a hablar de uno mismo así, pero yo creo que soy rápido, creo que soy potente, que tengo, que puedo repetir esfuerzos, esfuerzos hasta el final del partido, que eso muchas veces me ha dado mucho en los partidos, y poco más, un lateral centrador, lateral llegador, con hambre cuando va para arriba, y con mucha ambición, no sé qué decirte. No, si lo confío, y a mí es que me llama mucho la atención, aparte de todo lo que has dicho que es así, lo que dices tú de la capacidad de repetir esfuerzos, me parece un mérito, o sea, un mérito y que no es nada fácil, o sea, como dices tú, estar del 0 al 90 repitiendo esfuerzos, siendo lateral, llegando arriba, bajando a una intensidad tan alta, me parece una cosa espectacular, y sobre todo al ritmo de esas divisiones ya, es verdad que cuando miras datos, tú ves que a lo mejor un lateral no corre tantos kilómetros, pero es verdad que hace más alta intensidad, y eso es lo que cansa, y eso es lo duro, capacidad para repetir esfuerzos, repetir esfuerzos es lo más difícil, pero nunca lo he visto como, o sea, para mí, nunca lo he visto como una cualidad tan, lógicamente tiene que estar ahí la cualidad física, o la calidad física, pero lo he visto, es un poco corazón, tío, es como que no me ahorro esfuerzo, porque no sé ahorrarme esfuerzo, no sé si, yo creo que es una combinación de físico y corazón, no me sale, soy así, soy así, no es, lo que decía Capo, en plan de ir a todo, es como voy a todo, sí, te sales solo, vas a todo, o sea, me he visto el año pasado, en el que no era el Bacete ya marqué algunos goles, no sé tío, es recuperar en nuestro área, y yo sentir que esa jugada era gol, y correr de área a área, y acabar rematando en el área pequeña del otro equipo, porque lo sientes y no me ahorro, y es verdad que luego hay que volver fuerte también, y estar fuerte con oxígeno en las piernas, apareciendo en el otro, pero sí, no sé, no sé por dónde, bueno, el ascenso con el Burgos, ascendéis, bueno, no hay mucha fiesta, ¿no?, porque era COVID, eso, eso es lo único que tiene un punto un poco negativo del ascenso, ¿fuisteis al vestuario de...? En el hotel, no había nada preparado encima, y en el hotel en el que nos estábamos alojando, como volvíamos al día siguiente, pues nada, allí el bar del hotel, que no sé si tendrían pensado abrir, pero tuvieron que abrirlo, y tuvieron que abrirlo, y ahí estuvimos, pues, hasta que aguantamos, pero tampoco, se quedó un poco descafeinada la fiesta, se quedó un poco descafeinada la fiesta, no hubo, cuando fuimos a Burgos no hubo recibimiento, lo típico de sacar el autobús, porque no se podía, aglomeraciones, pero hubo algo en el estadio, hicimos algo en el estadio, pero, pero bueno, no, eso se quedó un poco, un poco descafeinada, pero bueno, la celebración la hicimos, nos fuimos un grupito de vacaciones a Ibiza, ¿ah, sí?, sí, nos fuimos un grupito de vacaciones a Ibiza, y celebramos, celebramos mejor, celebramos mejor, vamos, tanto nos gustó que al año siguiente repetimos, no había tanto que hacer, sin ascenso, no había ascenso, pero permanencia, había permanencia, había permanencia, bueno, hablando del año siguiente, renuevas, mantienes contrato, porque te quedaba uno, ¿no? Sí, mantengo contrato, no se renueva, no se toca las condiciones, tenía uno más uno, y con condiciones ya fijadas, bueno, imagino que se, se habilita, ¿no?, la opción de, si subes a segunda, y cambia el contrato, y todo ese rollo, ¿no? O sea, la opción, vale, pero no amplías años. No amplio, no amplio ni años, ni condiciones, todo como estaba firmado del año de segunda B, estaba estipulado, y nada, pero empieza la temporada, y es otra vez, segunda, a ver cómo estoy, o sea, sí, yo me sentía fuerte, y me sentía preparado, pero hay que verse, hay luego, hay que verse, y es el momento en el que de verdad dices, soy futbolista, o sea, soy futbolista, y me acuerdo de hacer la pretemporada, sentirme muy bien, jugando contra equipos de segunda, sentirme muy bien, pero es pretemporada, y todavía no sentir los nervios, sentirte importante en el equipo, ver que el entrenador te va a dar, te va a dar ese puesto, y sentirte que vas a ser, que vas a jugar, que vas a participar, o sea, que sabes que va a llegar la jornada uno, y tú eres uno en el once, y es verdad que la semana previa al partido, primer partido, vamos a debutar en el Molinón, contra el Sporting, que va a ser el campo más bonito de segunda, como bonito, te hablo, más bonito, y teniendo la historia que tiene, y lo ves moderno, lo ves, es genial, es un estadio precioso, la gente ayuda también, es un estadio precioso para jugar, ya había público, creo que no estaba todavía al 100%, pero ya había público, encima jornada uno, la gente tenía ganas de ir a los campos, entonces fue mucha gente, a un Sporting Burgos, y encima me acuerdo, de día, que entra el sol en el Molinón, precioso, y yo me acuerdo, estar nervioso, estar muy nervioso, y me acuerdo salir al calentamiento, y las primeras carreras que te pegas, y las piernas hinchadas, de nervios, tío, las piernas ya hinchadas, y me acuerdo salir al campo, la gente empezara a cantar el himno a cappella, en el Molinón, y nada, la limita, pelos de punta, sí, debute en segunda, además, yo hasta que no, sabes que vas a debutar en segunda, pero yo hasta que no piso el campo, con la gente, y sin empezar el campo, o sea, sin empezar el partido, saber que sales ahí, las filas, el pasamanos, es como, vale, voy a debutar en segunda, o sea, voy a jugar en segunda, voy a jugar en segunda, tío, o sea, no ser que me pegue un patatus aquí, antes de que pique en el inicio, voy a jugar en segunda, y corazón a mil, corazón a mil, o sea, yo siempre cuando hago el pasamanos, siempre me pego un sprint hasta el sitio donde se hace la foto, es un poco ritual y tal, y cuando me pego ese sprint, hostia, aire, sudando, y me quedaba 90 minutos, flipas, y me acuerdo empezar el partido, y tener que decirme un par de veces, o sea, además, me acuerdo que empieza, y yo mismo me digo, vamos, pero nervioso, vamos, pero venga, y me acuerdo, dos jugadas, y, ahogado, tío, ahogado, 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 y tener que decirme, para, calma, respira, concéntrate, mirando a todo, mirando a todo, percibiendo cosas que nunca había percibido, y, sí, sí, me acuerdo de tener que meterme, y al final, bueno, hasta que entraste, hasta que entras, pero me acuerdo, te encara a Gaspar, que ahora está en el Sporting, que fue al Burgos, que muy buen jugador, que de aquella se era más jovencito, era un chico que salía de la cantera, pero Gaspar, habilidoso, tal, que te, encima, yo tenía muchas ganas, pero él de la cantera, debutaba también, creo que he debutado en segunda, tirando desmarques para todas partes, yo con la fiesta, tú siguiéndole para darla, yo con la, seguramente le estaba igual, pero, pero tú siempre piensas que estás peor, ¿sabes? Tú siempre piensas que estás peor, con los años, con los años he tenido luego duelos con algún jugador, que tú dices, vale, yo estoy reventado, pero te estoy haciendo, te estoy puteando yo también, pero, pero ese día yo me sentía, me sentía, uf, pequeño, me sentía pequeñito, miraba arriba, todo muy grande, yo me sentía pequeño, pero bueno, pues al final hicimos un partido decente, y estuve bien, y con los partidos te vas soltando, te vas soltando, y es verdad que yo creo que encima, el primer tramo de temporada, sobre todo los primeros 10, 12 partidos, seguramente fueron los mejores que hice todo el año, fue, me solté, tío, y, uf, disfrutar, me acuerdo partido contra Alívar en casa, jornada 2 o jornada 3, de, uf, tío, ganó carreras, ganó carreras, o sea, ganó duelos, que valgo, que tengo nivel, ¿sabes? como digo, te parece que te lo tienes que demostrar a ti mismo, y bien, disfrutar al final de toda la temporada, disfrutar toda la temporada, ¿os mantenéis? Lo mantenemos, lo mantenemos bien, lo mantenemos bien, el míster sigue, el míster sigue, es verdad que mi situación cambia un poco a mitad de la temporada, yo he estado jugando absolutamente todo, todos los partidos, todos los minutos, mi situación a mitad de la temporada cambia un poco, cambia, simplemente, dejo de jugar tanto, y la segunda mitad de la temporada, juego, pues no sé, juego algunos partidos de titular, algunos partidos de suplente, y, pierdo un poco esa, esa regularidad tan de jugar todos los días, todos los minutos, y bueno, acababa la temporada, y bueno, pues sí que, el club me quería, yo casi que en noviembre, yo ya estaba ofreciendo, me estaban ofreciendo renovar, ya estábamos hablando de renovación, luego se para un poco todo, o sea, el club quería contar conmigo, pero bueno, pues yo creo que el míster no lo tenía tan claro, y al final acabo, acabo saliendo, acabo saliendo de Burgos, allí, Michu se portó conmigo de 10, fue muy claro conmigo, y me dijo las cosas, que me tenía que decir, y que me ayudaban, prefiero guardármelas para mí, pero, pero top, Michu top, conmigo por lo menos, yo le recuerdo muy honesto, y me dijo cosas que me ayudaron, y que me abrieron un poco los ojos, y nada, acaba eso, y es verdad que yo, pero fueron duras, no, no, para nada, para nada, o sea, sincero, no duras para ti, no, no, que va, que va, que va, no te estoy diciendo que me dijera nada, que nada doloroso, te hablo de cosas que pasaron con mi situación, en esa segunda mitad de temporada, y que al final me abrió un poco los ojos, para, no me estaba diciendo, estás haciendo nada mal, en este caso, no era, date cuenta de esto que has hecho mal, eran cosas que estaban pasando, que yo no estaba siendo consciente, y él me las quiso hacer ver, antes de que me marchara, porque pensaba que me lo merecía, me he hecho conmigo muy bien, bueno, conmigo y creo que con todo el mundo, con casi todo el mundo, y nada, pues terminé la temporada, y vale, lo he hecho bien, he hecho buena temporada, he jugado, no sé si jugué 36 partidos, 35 partidos, muchos partidos, pero, pero bueno, no tienes contrato, no tienes contrato, y sí, llegan algunas cosas, parece que, parece que te va a firmar todo el mundo, pero esto es así, te están llamando a ti, y están llamando a otros, y parece que te va a firmar absolutamente todo el mundo, todos los equipos, y pero, pero no llega al contrato, no llega al contrato, no llega al contrato, y al final, bueno, llegó la oferta del Albacete, y, pues, la valoré positivamente, porque, venían de ascender, yo sabía lo que era, un equipo que viene de ascender, y no me daba miedo, no me daba miedo, porque, yo digo, joder, yo, se puede salvarte, puedes disfrutar de una categoría, y bendito momento en el que tomé esa decisión, qué decisión, más, guau, pero tío, estoy allí, qué temporada, la temporada pasada fue una locura, tío, fue una locura, además, yo valoraba positivamente estar cerca de casa, yo, ya te digo, mira, cuando estaba en Lorca, iba todas las semanas, cuando estaba en Murcia, iba todas las semanas, cuando estaba en Burgos, iba todas las semanas, y en Albacete, pues, fíjate, también, estando, tengo la suerte de que estoy relativamente cerca de casa, con el ave, cerca de casa, yo esto también lo valoraba mucho. Pero, cuando te firman el proyecto que te venden, o sea, ¿hay idea de hacer la temporada que se hace? No, no, ni mucho menos, ni mucho menos, hombre, a ver, en todos los equipos, todos los equipos quieren ganar la Champions, la ilusión, efectivamente, estando en segunda, quieren ascender, y luego ganar la Champions también. Pero hay que ser realista. Hay que ser realista, pero no, me venden que hay una buena base del año anterior, que hay buenos jugadores, yo conocía a algunos jugadores que estaban, y luego, bueno, me seducía, me seducía también un poco eso, y nada, al final acabo firmando allí, firmo solamente un año, firmo solamente un año, porque es verdad que yo quiero firmar un año, porque también es lo que ves, yo no recuerdo si ellos ofrecían más años, o no me acuerdo, pero a mí también me convencía el hecho de firmar solamente un año, porque dices, vale, yo sé que te puedes salvar, pero también sé que puedes, no sé si firmo uno más uno, pero si esto queda libre, ese tipo de cosas que se firman en esos momentos, y nada, firmo allí, es verdad que firmas, bueno, con la intención de ser importante en el equipo, y en cuanto llego allí, es verdad que de repente te encuentras los primeros días, muy pocos jugadores, a ver cómo empieza esto, la pretemporada, los primeros partidos, me acuerdo que jugamos contra Valencia, me estalla, y yo digo, madre mía, pues si nos están dando mal los niños, y, pero nada, pero se estaba haciendo el equipo, se estaba haciendo el equipo, y luego empezó todo a fluir, empezó todo a fluir muy bien, tío, muy bien desde el principio, desde el principio, el equipo, ha sido el año que más he disfrutado, disfrutar jugando al fútbol, porque siempre, joder, nos gusta el fútbol, nos lo pasamos bien jugando al fútbol, pero lo que haces un domingo, no es jugar al fútbol, o sea, es competir, tú compites, y lo que pasa que luego te gusta competir, disfrutas de competir, pero, pero es un juego distinto, pero tú no te diviertes, o sea, a ver si me explico, estoy contigo, es difícil sentir que te estás divirtiendo, compitiendo, compitiendo, o sea, no lo disfrutas, pero, digamos que te divierte, de alguna forma, el jugar, o sea, no, pero el jugar no, el competir, eso es, eso es, pero no es el juego puro, no es, nos ponemos a jugar aquí un dos toques, y te diviertes, estás jugando y te estás divirtiendo, no es el doble área, no es el doble área, que te divierte como, no es el doble área, de nos jugamos las tortillas después, que es competitivo, pero es divertido, te estás divirtiendo, porque te juegas una porra, haces un caño, esa te la ahorras y no la defiendes, porque es, es diversión, no, pero esto no es diversión, y el año pasado, tío, yo disfruté jugando al fútbol, o sea, tú veías que, trabajabas evoluciones, vamos a hacer esto, se lateraliza, y tú haces esto, Rubén Alves, Rubén Alves, y muy diferente a cómo entrenar Galero, con Galero, entrenamientos largos, y bastante serios, y con Rubén, no digo que no sean serios, muy serios también, pero muy cortitos, hora y cuarto como mucho, hora y veinte como mucho, con calentamiento y todo, trabajar la fuerza antes, integrarla dentro del tal, todo muy jugado, todo muy jugado, muy bien, muy bien, y además un entrenador que de repente me empieza a pedir cosas que a mí me, a mí me encantan, ir arriba a presionar, hombre a hombre todo el campo, muy guay, muy guay, te dice, sube cuando quieras, ahora te quiero aquí, ahora yo respeto estas posiciones, tal, no sé qué, los equilibrios, pero tira, pero tira, 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 y encima a mí me va muy bien, él ve que esas son mis condiciones, y es verdad que había piezas en el equipo que encajaban muy bien con eso, a él le gustaba también eso de tener un extremo que sea delantero para que el lateral tire, y a mí eso me da la vida, a mí eso me da la vida, y la verdad que me adapté muy bien a lo que él quería, pero él supo ver también muy bien lo que yo le podía dar, y eso encajó que te cagas, y nada, empieza la temporada, tío, y empieza a fluir, tío, empieza a fluir, no empezamos tan bien, pero a partir de la mitad de la temporada, o sea, no empezamos tan bien a nivel de resultados, pero el juego era, lo que te digo, sale todo, tío, sale todo, o sea, la salida de balón va a ser así, y vamos a presionar así, y sale, luego ganas o pierdes, pero sale, y disfrutas, dices, tú ves que la pelota está en el extremo izquierdo, y dices, esto es esto y no va a llegar, y yo te empiezas, y te llega la pelota, en buenas condiciones, compañeros que juegan muy bien al fútbol, que tú lo viste el otro día, no me he sentido, compañeros que juegan muy bien al fútbol, o sea, Manu Fuster es una locura, Ricky es una locura, Lander es muy bueno, Eginio es una barbaridad, me estoy dejando gente de tu pasión, la temporada quizá del año pasado, cada firma del Oviedo, compañeros muy buenos, que te hacen llegar la pelota, bien, y nada, disfrutar, disfrutar, y es verdad que a segunda, no sé, más o menos hasta octubre, noviembre, empezamos a despegar, puntos, 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 y nos metemos en playoff, nos metemos en playoff, disfrutando, disfrutando partidos, de no sentirte pequeño a nadie, de ir a jugar a victoria, por ejemplo, y plantearles que vamos hombre a hombre, y ellos nos vienen hombre a hombre, y partido de pin, 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 yo con Luis Rioja, Luis Rioja, Luis Rioja que deberían tenerlo trabajado, Luis Rioja seguía a su lateral, y yo marcaba hombre a hombre a Luis Rioja, y todo el partido con Luis Rioja, para arriba, para abajo, como yo sabía que él me iba a seguir, no me daba miedo que se me quedara detrás, porque él me seguía, vamos, íbamos, todo el partido corriendo para arriba, para abajo, fue acabar el partido, y me acuerdo que, nos miramos, además un duelo, un duelo chulo, un duelo chulo de, al suelo, de pelear, pero limpio, Luis Rioja, la verdad que me cayó muy bien, y fue terminar el partido, y no estábamos cerca, estábamos como a 15, 20 metros, y mirarnos a los ojos, y ya quitándonos la camiseta, como, la vamos a cambiar, qué guapo, bonito duelo, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien, corriendo, me lo he pasado bien, aquí exigiéndonos, muy bien, muy bien, muy divertido, en el campo de la vez, qué chulo, es que, ahora, ahora, habrá quien llega antes al palo, sí, sí, lo pasamos, fue como, buena pelea, tío, bien, me ha gustado, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que como mola jugar de tú a tú a esos equipos, siendo que en teoría... Y limpio, con buen rollo, pero, como un entrenamiento con compañeros. Y que nos dimos patadas también, pero bien, bien, malas caras, y te insultas, pero bien, bien, y nada, pues hacemos playoff, juegas partidos increíbles, ahí sí que ves estadios muy llenos, muy llenos, el Belmonte, precioso, como, ojalá que lo vuelva a ver así de bonito, tifos, tal, no sé cuándo, que caben 17, pues todos, todos, todos los que cabían, había más, y muy bonito, muy bonito, y la ilusión de que de verdad nosotros sentíamos que podíamos ascender, que nosotros podíamos ascender, y jugando bien, encima, disfrutando, era como que tenía que pasar, pero nos tocó el Levante, que el Levante nos tiene que agir a la medida, nos tiene que agir a la medida, nos daba la pelota, y nos decía, venir aquí, y era como, nada, no fuimos capaces, no fuimos capaces, ellos nos daban la pelota, pero no éramos capaces, y ahí viene de frutos, que es verdad que hizo una primera mitad de temporada, como tranquilo, yo creo que a lo mejor, no sé, no le he hablado tanto con él, pero él tuvo oportunidad de salir a primera, no puede salir, tal, y al final, como que te quedas la temporada en segunda, quizá le costó, pero cuando vio que la temporada se ponía para ascender, se puso las pilas, y de frutos es diferencial, es que es diferencial, es diferencial, y en el partido de la ida, pues no sé si mete dos goles y da un pase, que empezamos ganando 1-0, y no sé si mete dos goles y un pase, pero no vamos también en casa, y en la vuelta igual, en la vuelta, en la vuelta la jugada en la que no meten 1-0, es una jugada en el córner de ellos, que le estoy apretando yo de espaldas, se me queda la pelota a una altura de esta de aquí en la cintura, que no sabe si darle con el pie, con la mano, y al final, o sea, con el pie, con la cabeza, agacharte con el pecho, y como que intento simplemente ganar la posición, y él no se preocupa de la posición, se preocupa de la pelota, toca la pelota, y desde su área hasta la portería, imparable, o sea, igual da 7-8 toques de balón, no da más, quiero decir, pum, pum, corriendo, no le pillaba a nadie, y nada, al final, hubo un momento que a ese partido sí que le pasa mal la segunda parte, o sea, no te voy a decir quiero que se acabe, porque por una parte quieres disfrutarlo, pero no sé cómo íbamos ya a la segunda parte, pero muy lejos de la remontada, sufriendo además ellos, ellos esperando tranquilamente, sin querer cansarse, pero en cuanto, nosotros como que tenías que seguir atacando, habían venido 2.000 de Albacete, o 4.000 de Albacete al partido, y querías seguir atacando, querías esforzarte, pero te cogían a las contras y a correr, y tú estabas muerto físicamente, y muerto de aquí, claro, eso es, tú tenías la sensación de que no ibas a remontar, no ibas a remontar, lo intentas, pero no tienes esa convicción que hace falta, sí, voy a remontar, voy a remontar, vamos a darte la convicción, no soy consciente de lo que, si me lo dicen hace, cuando estaba en el Moraleja, jugando delantero, jugando delantero, no me lo creo, ascenso, es que, cuidado, pero desde que haces un ascenso, desde que hacéis playoff a primera, no, perdón, desde que juegas en Lorca, hasta que haces un ascenso, un intento de ascenso a primera, no pasa tanto tiempo, cuatro o cinco temporadas, no ha pasado tanto, sí, sí, es una pasada, está hablando de tercera edición, y de acceder a primera, hostia, no, y aunque le sumes algún añito más, y lo que decía, de que estás en primera regional, y ahora estás peleando un playoff a, sí, sí, es una locura, es una locura, es una pasada, es una pasada, y es verdad que además, pues por la temporada buena que hicimos tal, pues prácticamente todo el equipo, pues el club intentó, darle continuidad a la base, y hemos renovado a algunos compañeros, y la verdad que tengo la suerte de que, antes de que termine la temporada, ya había renovado, por tres temporadas más, hasta el 26, o sea, muy bien, y encima es el primer momento en el que sientes una estabilidad, es decir, porque yo todos los años, cambio de equipo, cambio de equipo, cambio de equipo, a mejor, buscando la mejora, pero cambio de equipo, cambio de equipo, un año de contrato, siempre es un poco de, a ver cómo lo hago, que tengo un año de contrato, sí, estoy mejorando, pero la que hagas un momento, bajas para abajo y a ver si voy a subir, que sé lo que me ha costado, renovaste, ¿no? Renové, renové, hasta el 26, hasta el 26, sí, o sea, me queda esta mitad de temporada que queda, y otras dos, y otras dos, muy bien, la primera vez que tengo un contrato, pues ya te digo, estable y tal, que por otra parte, esta temporada, quizá me ha pasado, me ha pasado un poco de factura, quizá a nivel mental, porque ha sido la primera, yo estoy acostumbrado a ir, todo, con el agua al cuello, todo, a full, todo es, es la oportunidad, es la oportunidad, la oportunidad, y de repente, quizá, te ves que tienes una estabilidad, y sin querer, bajas un punto, el nivel de activación, y habrá gente que sea capaz de bajar, un punto del nivel de activación, y dar rendimiento, pero por mi forma de entenderlo, yo no, yo bajo un punto, y soy negligente, y es verdad que había momentos de temporada, que quizá no he dado el nivel que yo tengo, o que el nivel que muestran el bacete, y soy muy consciente de ello, soy muy consciente, y quizá por eso mi temporada, esta temporada, me está costando más, enlazar partido de inicio, empecé, luego dejé de jugar, y ahora la verdad que, había vuelto a jugar, se lesionó Carlos, y volví a jugar, de inicio unos cuantos partidos, y me estaba volviendo a sentir, la verdad que muy bien, sintiéndome muy yo, sobre todo, que era lo que a mí me preocupaba, más que acertar con el pase, más que acertar en el duelo, sentirte limpio, sentirte como yo soy, en el campo, y me estaba volviendo a sentir así, y tuve una pequeña lesión en la doctor, en Miranda, pero bueno, ya estoy bien, en teoría, el siguiente partido contra el Levante, debería estar, así que, qué curioso que aceptes eso, ya ese lo iba a decir, es decir, tío pues, cierta estabilidad, un contrato de, dos años y medio, y pues, oye me he relajado, y darte cuenta, no he relajado, cuidado, porque a lo mejor tú eres una persona, que es 100%, un 99 ya te molesta, pero ya reconocer eso, sí, o sea no he dejado de cuidarme, ni he dejado de entrenar, no he dejado de ir a full entrenando, pero, pero lo haces menos natural, es como que te lo tienes que pedir, sin querer, en la cabeza, te lo tienes que pedir, y si te lo tienes que pedir, no fluye, no fluye, sabes, tiene que salirte, y eso a otros les funcionará, pero a mí no me funciona, o sea yo tengo compañeros que, que son muy buenos, que juegan de otra manera, y que son capaces de, bajar su nivel de activación, y luego en competición subir, yo no sé, yo es full, 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 hasta que pete, full, full, si no, 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 no funciono tío, yo funciono así, y este año quizás no he sido capaz de dar ese full, ya quisiera yo, o sea yo lo intentaba, pero no me salía, no te salía natural, y eso, eso yo claro que lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocer que, en reconocer que yo no he estado a mi nivel, y seguramente por eso no, no he jugado tantos partidos, tantos minutos este año, pero vamos, eh, tengo muy claro también, que desde esto que me ha pasado ahora, eh, ahora cuando vuelva a dar mi nivel, como el que estaba dando unos partidos, creo que soy una persona mucho más estable a nivel emocional, mucho más estable a nivel emocional, a nivel, quiero decir, encuentro un rendimiento, y, y, y es estable para mí, es, es, es cómodo en mi cabeza para mí, antes era como que todos los partidos, son una montaña rusa, si sale muy bien, muy bien, si sale muy mal, muy mal, yo creo que, a raíz de esto que me ha pasado, también la madurez, y también, y bueno, que vas ganando una experiencia también en la categoría, que, que al final, parece que es mucho, pero yo llevo dos temporadas en segunda división, esta es la tercera, entonces, encuentras una, una estabilidad, que es, es lo que se dice, no, este jugador tiene experiencia, yo creo que la experiencia es esto, la experiencia no es, se habla muchas veces de, no, una falta, no, tirarla afuera cuando esto, tirarte al suelo, eso es experiencia, eso es competir, pero esto, esto es otra experiencia, sentirte cómodo contigo mismo, saber tu rendimiento, encontrar tus momentos, eso, eso también es experiencia, y lo más difícil, y yo creo que con el tiempo, eso también lo, lo estoy ganando, que gusto, sí, ¿cuál ha sido tu peor momento? Este año, ¿tu peor momento, en tu carrera, ha sido este año? No, ¿cuál ha sido tu peor momento? Mi peor momento, yo creo que me pega, me pega un palo gordó, cuando haciendo, cuando haciendo en el Majadabonda, y me reciben, y me voy a tercera otra vez, y no solo que te vas a tercera, porque yo me voy a tercera, ganas, pero irte allí, y lo que os he contado, esa soledad, ese, estoy perdiendo a lo mejor el tiempo, a lo mejor me he equivocado viniendo aquí, ¿sabes? Porque te vas, no te quedas en el Majadabonda, y vas a Pozuelo, y no te sientes cómodo, estás en tu casa, y tu familia, y tal, pero tomas la decisión de irte muy lejos, y sentir que te equivocas, estando solo, es jodido, es jodido. Y ves a compañeros en segunda A, con los que has entrenado a diario. Si tú estás en Murcia, en tercera división, solo, sin estar feliz, joder. Ni siquiera en Murcia, en Lorca, que se vive increíble, que se vive increíble, Alberto todavía ahí a su casa, y que me hacen unas migas, y muy bien, pero sí, pero luego, a nivel mental, yo creo que el peor momento que he pasado es este año, porque competir, competir, y no ser capaz, yo querer dar mi 100% y no ser capaz, es, es muy duro, tío, es agarrotante, es, terminas el partido y dices, o sea, esto, esto como lo, como lo gestiono, como gestiono el, que quiero, que quiero correr más, que quiero apretar más, que quiero no sé qué, no te hablo de dar los pases mejor, no te hablo, no, quiero estar más concentrado, y no soy capaz, esto, uff, me ha, he necesitado, he necesitado un tiempo, y, y por suerte, pero es lo que te digo, creo que, que después de haberlo, bebido, bebido, y, y pasado, y encontrado mi momento, creo que, que cuando encuentre ahora el nivel, voy a ser mucho más estable, y, y creo que mejor, espero que mejor, seguro que sí, espero que mejor. Bueno, ya estamos en el, hemos llegado, al final, que es el presente, vamos a hacer la pregunta de miembros, vamos a hacer la pregunta, ahora, este año, tienes un compañero, ¿no? Sí. Que es, Pedro Benito, sí, ha contagiado a la gente, el tema de la Kings League, ¿sois seguidores de la Kings League, ahí en el vestuario o no? Sí, pero no, antes de que él viniera, yo la seguía un poquito, no soy un gran seguidor, de hecho, creo que consumo mucho más, contenido del post, lo que hacen en YouTube, algunos tal, porque me, bueno, me entretienen, lo tengo ahí, lo veo un poquito y tal, veo algunas de las cosas que suben, más que ver los partidos, los partidos, a no ser que me pille viajando en el bus, cuando vamos a algún viaje, te lo pones si no hay otro partido y tal, pero si hay, yo si hay fútbol de primera o de segunda, veo fútbol de primera o de segunda, la verdad, lo que pasa que luego me entretiene, o sea, yo ya veía este tipo de contenido, cuando no era de Kings League, cuando era de otras cosas, ves a Ibai, ves a tal, pues si subes ahí un vídeo de la Kings League, pues ya lo ves, entonces estás un poco enterado, pero, pero no sé si nos ha contagiado, la verdad que él es un tío muy normal, él es un tío muy normal, o sea, Pedro es un tío muy normal, no, él tiene su gran masa de tal, y lo ves cuando salimos al campo, y se le echan encima a los niños, es una locura, o sea, es muy famoso, tío, es muy famoso, es una locura, pero él no habla nada, yo no le he visto, o sea, él es un futbolista normal y corriente, como otro cualquiera, que luego el otro hace otra cosa, él hace, lo que él hace fuera del fútbol, pues es un poco más reconocido, y ya está, porque es reconocido por lo que hace en el fútbol, por supuesto, ¿hacemos rondita rápida, de preguntas rápidas? Venga, ¿lo tienes ahí? Venga, una rápida, vamos, venga, empiezo yo, empiezo yo, esta me gusta siempre hacerla, quitando a Álvaro, Rodríguez, ¿quién es el mejor jugador del Albacete? Ed Manufuster, sin duda, a mí me gusta, mi debilidad también es Ricky, pero el mejor jugador es Manufuster, con mucha diferencia, he cogido a Jorionic con un lazo tuyo, se me metía encima aquí por la espalda, tío, es una barbaridad, y yo, ¿dónde está? que Miki jugó un amistoso hace poco, contra el Albacete, y joder, no te puedo dar ninguna patada, yo no jugué, ya tío, estaba recuperando, me hubiese ido a otro lado, pero era que hubiese perdido cojo por una patada suya, te digo que si hubiese jugado ayer le habría dado, a mí no me hubiese gustado un cara a cara de esos como el de Luis Rioja, yo no, le dejo a algún otro de mi equipo, bueno, como antes te he hecho una, te voy a decir la contraria, lo más negativo que tienes como futbolista, pues mira, he visto alguna respuesta que os han dado aquí, algún otro entrevistado que ha venido, y coincido, por ejemplo, con lo que dijo Oscar, yo creo que para mí la distancia, fíjate que estoy relativamente cerca, hay gente que ha venido aquí, que está a 10.000 kilómetros, pero yo estoy a 300, pero te pierdes el día a día, te pierdes a mi sobrina, te pierdes a mi madre, te pierdes a la novia, te pierdes a los amigos, te pierdes mucho de todo eso, para mí eso es lo peor, la soledad que vive el futbolista, o sea, la gente te ve cuando no estás solo, la gente te ve entrenando, te ve en la grada, te ve compitiendo, te ven por la tele, y siempre que te ven, hay mucha gente alrededor, pero tú estás solo, en el día a día tú estás solo, y es verdad que eso a veces se lleva mejor, y a veces se lleva peor, yo nunca he sido una persona que necesite siempre estar con mucha gente, pero creo que eso es lo peor, creo que eso es lo peor, perderme a mi familia y todas esas cosas es lo peor. Yo voy a hacer la última pregunta antes de que tú hagas la del millón, ¿en quién te fijabas en tu etapa formativa? ¿En qué jugador te fijabas? Pues es curioso porque nunca he tenido un referente, nunca he dicho... ¿No tenías posición? No. Sí, de pequeño pensaba que la tenía, lo que pasa es que estaba equivocado. Nunca he tenido un referente, nunca he tenido un referente. A ver, ¿te gusta? Joder, he visto jugar a Ronaldo... yo digo referente. No, he visto jugar a Ronaldo de Nazario, pero mira, siempre que me preguntan esto, siempre contesto lo mismo, no te puedo decir un referente, pero un jugador que me encantaba, y el último jugador del que yo me he comprado una camiseta, la he comprado y la he pagado, Hazard, cuando estaba en el Chelsea. Yo no da igual. Me parezco entre 0 y menos 1 a Hazard, pero si yo tuviera que elegir un tipo de jugador en el que yo quiero ser, me gustaría ser Hazard, girarte un poquito las dos piernas, conducir. Yo el día que vino a la Liga Española, vamos, estaba llorando. Yo he sido del Madrid y joder, con saber que venía al Madrid yo decía, bah, pero lo que pasa es que luego tuvo la etapa que tuvo, pero sí, sí. Yo te voy a hacer, aparte de la última, que te hago dos seguidas, ¿vale? Que es que a mí me gusta hacerla. Jugador con el que más te has entendido en todo lo que llevas de tu carrera deportiva. Jugador, pues yo qué sé, tú que eres lateral, a lo mejor jugador que sabías, un medio centro, sabías que se iba a girar y te la iba a poner allí y sabía, él sabía que tú te ibas a mover. Te lo voy a decir y le conoces a Ricky. Sí. Ricky, sí, el año pasado teníamos muy mecanizado que él se lateralizaba, yo tiraba tal y Ricky, Ricky es una pasada de jugador. Yo creo que tiene nivel para jugar más arriba y que lo va a acabar consiguiendo, lo va a acabar consiguiendo porque tiene muchísimo nivel y además, bueno, es que además es amigo y no soy muy objetivo hablando de esto porque es amigo, pero lo pienso de verdad. Ricky es una de las personas que te pasa la pelota y te la pasa con mensaje, te la pasa, te la pasa para que la controles o te la pasa para que te vayas hacia adelante, te la pasa para que la juegues de primera, te la pasa con más tensión, con menos tensión. Ricky es muy bueno, tío, Ricky es muy bueno, conduce, te ríes muy bueno y saber que va a girar la pelota y que te la va a pasar bien es una pasada y encima tengo la suerte de que jugaba siempre, casi siempre por mi perfil en zona de construcción y te pasa la pelota que tú solo tienes que dejarla correr un poquito y hacia adelante y quizás sea el jugador con el que más te entiendes. A lo mejor él te dice lo contrario porque yo a él no se la paso tan bien, pero a él a mí sí. Entonces, digamos que yo lo entiendo muy bien o me gusta lo que veo y a lo mejor es él, bueno, él que se apaña. Bueno, cuando caigan por la banda de Álvaro, bueno, Me siento más juego por la izquierda. Y fiel seguidor también, porque nos ha dicho que... Es verdad. Saludaste ayer, ¿no? Me dijo. Sí, porque además conoce a Josín, que juega en mi equipo y es ambiciosa de toda la vida y un crack. Sí, ¿no? Ya hablábamos en banquillo viéndoles y digo, cómo juega, Vamos a visitarles. Vendrá. Antes de que te haga la pregunta, rápido, en el lateral, jugador, que te dio la noche más terrorífica o la tarde más terrorífica. O el que más te costó. Mira, te va a sorprender, pero le conocéis los dos, yo creo. Onega. ¿Ah, sí? Onega, tío. Onega, si lo ve, Onega me tenía frito, tío. Onega era tercera división, pero recuerdo jugar contra el Alcarnero, luego jugar contra el Móstoles, de hecho, ese partido estabas tú, yo creo, hice penalti a Onega. Sí, sí, jugaste. Perdimos 2-1, que metió Onega, de hecho. Bueno, o 3-2. Sí, sí, yo me acuerdo. Onega, tío. Onega es uno que te coge, como tenga inspiración, pequeñito, rápido, tal, no sé qué, te sale con las dos piernas. Me acuerdo que el entrenador me decía, me dijo, sale siempre para adentro, siempre, cuando no había vídeos, te dice el entrenador, siempre para adentro, dale fuera, que sale para adentro. Vale, pues, me hizo, me hizo, me hizo un amago, como que se iba para adentro, y ese día, casualidad, se fue por fuera, con las dos piernas. Además, en tercera división, no hay muchos jugadores que regaten con ambas piernas. Y Onega te hace la de bicicleta por un lado, y salgo con la otra. Y, claro, como a mí me decían, sale por dentro, sale por dentro, sale por dentro, pues, en cuanto hizo el amago de ir por dentro, yo fui allí como un miura, y se fue para afuera. Y, no, ese Onega me ha tenido tarde de decir, no se la puedo quitar, de regular, yo no regullo el duelo, y con Onega decir, si recibe el PM en cara, regular, regular, pues, para ayudas. Última pregunta. La última pregunta, que hacemos a todos, ¿quién te gustaría que viniese a pasar un rato, como el que hemos pasado contigo? Pues mira, uno que hemos hablado ya es Ricky, Ricky Rodríguez, que como sigue y tal, os he dicho que además, no ha cuadrado, pero podría haber venido a acompañarme, a esta entrevista, pero a Ricky le convencís para venir, además él pasa por aquí, por Madrid de vez en cuando, o sea que, se le engancha, Otro que también hemos hablado, además, perdón, Ricky, buen amigo, buen tío. Otro buen tío, que también, se ha comentado su nombre aquí, Chiqui del Alcorcón, que bueno, lo tenéis fácil, porque estoy aquí cerquita, y Chiqui, muy buen tío, Chiqui, muy buen tío, muy buen tío, ese sí que está fuerte, y Chiqui, muy buen tío, la verdad, cuando tengo la suerte de encontrarme por él en el campo, me alegra mucho, porque es muy buena gente, me alegra mucho de que le vaya bien, y de que siga marcando goles. Y el tercero, es que me han salido muchos nombres, así que tengo que decir dos, tengo que decir dos, muy rápidos. Uno, Unael de Zabal, porque es amigo, yo creo que contaría cosas diferentes, y en un tono que a lo mejor os gustaría, Unael de Zabal, que está en el Burgos, y buen amigo también, y luego iba a decir a uno del que hemos hablado antes, que es Raúl Sánchez, y os propongo que venga con su hermano Adri, que bueno, tienen carreras muy diferentes, pero uno ha tenido una experiencia en Islandia, en extranjero, Adri, Raúl está en el Castellón, y joder, son hermanos, yo creo que quedaría guay, además, son muy diferentes también entre ellos, de personalidad, y muy buena gente los dos. Yo no los conozco personalmente, sé que con juegas, yo a Raúl no le llamo personalmente, con el hermano he coincidido alguna vez en casa de un amigo, pero me han hablado muy bien de los dos. Raúl Sánchez está en el Castellón, Adri, no sabría decir del último equipo en el que juego, porque es de Islandia, pero que no sé cómo se llama el equipo, pero son buenos chavales, y mira, así hacéis una de parejas. Pues invitaciones lanzadas, lanzadísimas. Mil gracias por venir, nos ha encantado, la historia es, pues eso, lo que buscamos aquí. La verdad es que sí. O sea, buscamos de todo realmente, porque todo forma la idea que queramos transmitir, pero, joder, mola mucho. Mola, porque has, está en el barro, ha sido poco a poco, te lo has ganado, y Mario y yo estamos convencidos, y estás en tu, sí, en tu punto, y vamos, deseamos, y estamos convencidos de que, de que aún queda, y seguramente. Y si es con Albacete, mucho mejor. Hombre, ojalá. Sí, quería comentar una cosa, lo que pasa es que me estropeasteis el tema, hemos traído la camiseta para que se vea en la entrevista, que ahora me habéis estropeado el tema, porque he visto que sorteasteis la semana pasada, una de Borja, y yo he traído otra, la tengo ahí, digo, venga, voy a traer otra para que la sorteemos, si queréis. ¿En serio? Sí, he traído una para que la sorteemos, pensaba que iba a ser el primero, pensaba que iba a ser el primero que iba a sortear, y justo la semana pasada, Borja Mayoral, a ver, la mía tiene un poquito menos de caché que Borja Mayoral. Lo dejaremos, ya está, en cuanto salga este capítulo, e ir al Instagram, porque es ahí donde hemos hecho eso, y... Guapísima, tío, la verdad está guapísima, pero guapísima. Yo creo que va a gustar, va a gustar, muy ponible, muy ponible, para la gente que quiera, para jugar al padre un poquito en verano, joder, encima blanca, espectacular. Pero tiene que salir con tu dorsal, ¿no? Sí, sí, en la camiseta de mi camiseta, mi camiseta. Pues nada. Ahora voy a participar, voy a participar hasta yo. El primero que nos acompañamos un poquito. Mil gracias, a ver, por venir, espero que hayas pasado un buen rato, sí, nosotros, espectacular. Muy bien, podríamos estar tomando un gato abajo, y habrías igual. Sí, Habría hablado menos, espero yo. Nos podemos ver que aquí tres horas más. sí, ese es el problema, ese es el problema. Bueno, gracias por todo. Mil gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.